Pisa y corre, pisa y corre Pisa y corre, pisa y corre Tu programa deportivo dominical aquí en la 800 Pisa y corre, pisa y corre Con el gran Alfredo González Corredora en primera, corredora en tercera Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central El jardinero central la persigue y la captura El manager le grita al corredor de tercera Pisa y corre, pisa y corre Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800 La Gigante del Vial Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana Queda con ustedes la nueva voz deportiva El gran Alfredo González Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días Ya estamos acá tempranito, Leonel López Allá en el Control Master Y su servidor, el gran Alfredo González Dándole las bienvenidas a ustedes estimables oyentes Que nos escuchan a lo ancho y largo de nuestro territorio nacional Gracias a Dios, gracias papito Dios Por traerme de nuevo a esta cabina de transmisión Así que ya estamos muy tempranito Gracias padre, gracias a Dios pues por tenernos un día más Un domingo más en este programa deportivo Así que también queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores En especial también queremos agradecer a licenciado Martín Madrid Es el director general de esta tremenda La Radio Internacional Radio 800 Al ingeniero Enrique Quiñones A Carlitos Aragón Ya está levantadito temprano, Leonel López Bañadito, perfumadito Y listo para ir al estadio Hoy el Oriental Granada viene para Managua Así es que hoy a las 11 de la mañana Ya vamos a estar hablando sobre ese resumen deportivo Ganó el Chocolatito González Ahora en la madrugada Así es que venimos un poquito desvelados Pero Valió la pena desvelarse Noqueó en el segundo asalto Así es que Un mexicano más En la lista De los guantes de El Chocolatito González Que se suma A la lista de los noqueados Ya llegó Ricardo Martínez Buenos días Ricardo Así es que Vamos a estar hablando acerca de la victoria Del día de ayer De los rojo y negro Del Walter Ferretti Ya trae toda la información Hasta me quemó la espalda Ricardo Martínez Con toda la información del fútbol Fútbol Saludos para Joao Dice que Está tremendo ese muchachito Allá en las pequeñas ligas del fútbol Saludos para el Bobby Fajardo Que está creciendo con sus Academias del fútbol Que bonito verdad Ricardo Martínez Eso que está haciendo El profesor El Bobby Fajardo Le manda un saludo especial A Bobby Fajardo Dice por esa tremenda labor Que está haciendo con esos pequeñines Y en especial que tienen motivados Al Chivo García Que tiene un Tiene un ahijado Dicen por acá Ricardo Dicen que usted es el causante De que el Chivo esté soltando los billetes Para este prospecto En el fútbol nacional Y sobre todo En las pequeñas ligas del fútbol Vamos a estar hablando también Acerca de Las pequeñas ligas No podemos dejar Nuestro segmento jamás Jamás Hablar de las pequeñas ligas Peewee Infantil Como saldría ayer Los Papuchos En la 14 de septiembre Ya le vamos a estar hablando Sobre eso también Hoy La continuación De la semifinal En el softball De lanzamiento Rápido femenino Y también la gran serie Que termina hoy En la semifinal Que se encuentra En la liga de softball De lanzamiento modificado De la liga popular Barrios Orientales Un único juego Hoy Allá en el campo De El Coleman O el Germán O el Germán Pomares El Boer 2 Frente a los gigantes De la luz A partir de las 9 y 30 De la mañana Así que Eso y más Vamos a tener acá En su programa estelar Pisa y corre Aquí en la internacional Final del dial Leonel López Nosotros No somos los mejores No estamos en competencia Somos originales Ya volvemos Variedades Yair Ofreciéndoles Extensos surtidos En cristalería Artículos para el hogar Artículos deportivos Y todo en juguetería Estamos en Managua En el mercado oriental De la iglesia El Calvario Dos cuadras arriba Una y media cuadra Al sur Allí a mano derecha Yader Vallejos Gerente propietario Todo lo que necesite Para su hogar Variedades Yair Debe visitar Artículos deportivos Aroste Somos Distribuidores directos De las prestigiosas Marcas de Bates World Miking Combat Boundbat Marushi 100% fabricados En los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus Bates Los tiene aquí Artículos deportivos Aroste Llámenos al 22 80 05 77 O bien a nuestro celular 88 82 26 46 Artículos deportivos Aroste Aquí ¿Te gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayoral o profesional? ¿Te gusta el sotbol femenino? ¿El sotbol masculino? Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Llámenos Al 22 55 2766 O bien A nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del sotbol Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Bueno, bueno Así es que Ya se encuentra Ricardo Martínez Buenos días Ricardo Ricardo Martínez Buenos días Buenos días Buenos días Licenciado Alfredo González Buenos días LL LL Leonel López Buenos días A todos los amantes Al deporte Así que Bienvenido a su programa Pisa y Corre Su programa Dominical Muy interesante Lo que se refiere Al combate De esta madrugada Licenciado Ya que los costamos Más o menos Como a las 2 y 30 De la mañana Así que Una vez más Una victoria más Para el nicaragüense Román González Bien, en el ámbito del fútbol Estamos hablando Sobre La copa Arturo Angarita Boifajardo El próximo sábado Será la gran final Así que El equipo Los Búfalos Se enfrentará Ante el invicto Que siempre se mantuvo La categoría Como lo es El equipo Del Don Bosco El día ayer El equipo Walter Ferrete Se alzó Con una buena victoria Ante el equipo Del Lirajen Que no le había ganado En la etapa regular El día de hoy 8 de la noche Juega el equipo Del Managua FC Que no ha perdido Con el equipo Del Resteli Este partido Será aquí En el estadio Nacional También Estamos hablando Sobre El Mundial Sub-17 Que se le llevó Por cuarta ocasión La selección De Nigeria Y siempre En el fútbol Internacional Ganó el equipo Del Real Madrid Ya clasificó El fútbol Femenino Para el Mundial Sub-17 Que será En Costa Rica Hoy Inician La siguiente fase En lo que se refiere Al fútbol femenino No hay partido Aquí en el fútbol femenino Todos serán En departamentos El equipo Del Unangua Se enfrenta Ante el equipo De Rivas Entrevista Con el técnico Del equipo Wasmer Esto en la Liga Artungaíta Repetimos El próximo sábado Será la gran final Muy buenos días Así es Así es Así es que Ya lo decíamos Así es que Ya lo decíamos Tremenda victoria Jugó Muy bien El Walter Ferretti El día de ayer Esto en el fútbol Nacional Así es que Creo que ha cambiado Un poco La metodología Y la técnica Del juego Ricky Martínez Vi un Vi un juego Distinto Muy distinto Al que Al planteamiento Que antes Se había planteado El técnico Florencio Leiva Con el Team de los Rojo y Negro Así es que El fútbol Rasante La pelota Rasante Bonito Los pases cortos Hacia atrás Abriendo el balón Por los laterales Y fue muy bonito Y el juego Totalmente distinto Al planteamiento Que antes Había tenido El Walter Ferretti Con ese balón aéreo Que a mí En lo particular Ese juego Pues no me agrada Pero ayer El Walter Ferretti Con esos pases cortos Como lo decíamos Dominando el balón En la media cancha Se alzó Pues con el triunfo Que va A la cancha De Diriamba Ricky Martínez Pero El juego es A puertas cerradas En el estadio De Diriamba Efectivamente Un partido De que será A puertas cerradas No tendrá acceso La afición Del equipo Del Dianjen Es interesante La actuación De estos muchachos Extranjeros Como lo es Pedriño Como lo es Michael Santana Como lo es Dani Cadena Excelente El aporte Que vino a hacer Al equipo Del Ferretti El muchacho Que era ex Del equipo Del Dianjen Como lo es El Pollo Reyes El equipo Se miró Muy Muy diferente Recordemos Como estamos diciendo En la etapa Regular No le pudo Ganar Los dos partidos Al equipo Del Dianjen Pero como se dice Como dice la palabra El refrán La tercera Es la vencida La tercera Que duele Y de esta manera El equipo Del Ferretti Con pie firme Con pie derecho Con pie derecho Con primeros tres puntos Valiosos Le saca la victoria Al equipo Del Dianjen Que se espera Bueno De que el equipo Del Walter Ferretti Ya estando Como visitante Pues marque la diferencia Mantenga La jerarquía Y no se echen Mucho atrás Buscando Los tres puntos Para el día de hoy Será un buen partido Partidazo Sin lugar a duda Entre el equipo Del Managua FC Que le quitó Tres puntos Al equipo Del Real Estelí Ganándole Y le quitó Un punto más Empatado Así que no le tiene miedo Tiene buenos jugadores Managua Para hacerle frente A un equipo Como lo es El equipo Del Real Estelí Este partido Será Ocho de la noche Aquí en el Estadio Nacional Para evitar Suspicacias Y para evitar Todo tipo de problemas Entonces Así que El partido De ida Será pues Hoy A las ocho De la noche También Lo vamos a poder ver Por televisión Verdad A todos los que A los amantes Del fútbol Del fútbol Nacional Así que a partir De las ocho De la noche Este partido Entre el Managua FC Y el Tren del Norte Así es que Vamos a esperar También pues Que se espera De esta gran final Este Ricardo Martínez Será Entre el Tren del Norte Y los rojos Y negros Del Walter Ferretti Sería una atractiva Final En este campeonato De apertura Del fútbol Nacional Sería bonito Ver de nuevo Ahí peleando Este nuevo campeonato Este campeonato De apertura Del fútbol Nacional Entre los rojos Y el Tren del Norte Y el Tren del Norte Aunque el Tren del Norte Tiene un mejor planteamiento Y aunque ya se le puso Y ya se le pasó En el camino El Walter Ferretti Al equipo De el Tren del Norte Creemos que sería Una atractiva Y una bonita final Verdad Para la afición Tanto de Estelí Y la gran afición Que sigue Al equipo del Walter Ferretti Ricardo Sería una bonita Final Un buen partido Sería una buena final No descartando También la calidad Que tiene Por algo Está en esta En esta siguiente etapa El equipo del Drian Equipo que ha ido De menos a más Lo que ha hecho El empuje Este muchacho Raúl Lejía Ha aportado bastante Al equipo del Drian Vino A pesar de los baches Que todo equipo Cualquier familia Pasa El subivén El vaivén Tanto económico El estado anímico No es para menos El equipo del Drian Hay que darle crédito Ha llegado Y se lo merece Sería bueno también Que el equipo del Drian Por qué no decirlo Pueda pasar la siguiente ronda Pero bien También el equipo del Managua FC Ha hecho bastante Para estar en ese lugar Recordemos De que el Managua FC A pesar de que Muchos jugadores O pocos jugadores Pero de muy buena calidad Cambiaron de escenario Cambiaron de equipo Más sin embargo El Managua Vino de menos a más Y se mantuvo En ese ritmo Ganándole Al grado tal Un partido valioso Al equipo Del Restelí La base fundamental Del equipo Del Restelí Como siempre Manteniendo buenos jugadores Siempre aposta Muchas gracias Benito Siempre aposta A los jugadores extranjeros Recordemos De que se echó A Tuto A los A los brasileños Que han aportado Menos que más Al equipo Pero siempre se mantiene Un muchacho Como Juan Barrera Como la calidad Que tiene Rubel Calero El Negro Wilson Entre otros muchachos Que aportan bastante Al equipo Del Real Estelí Lo importante Del Real Estelí Es que siempre En los pocos segundos Licenciado Se saque el partido Sea cual sea el equipo Sea Ferretti Sea Managua Entre comillas Managua Porque no le pudo ganar El Dirian Gen Que ha dado buenos partidos Pero más sin embargo De estos cuatro equipos Está un poquito Arriba En lo que se refiere A experiencia En este tipo De eventos Ya en finales El equipo Del Real Estelí Pero bien Esperemos que pueda pasar No una sorpresa Porque todos Tienen la capacidad Para llegar a ser campeón En el fútbol nacional En el torneo De apertura Recuerde que a nosotros Nos viste Full impresiones Full impresiones Todo en serigrafía Y bordados Andamos vestidos Andamos Dicen que andamos Caché Caché Porque Nos viste Full impresiones Quiere bordar Sus camisas Para la staff De la 800 Así que ya está Muy contento LL Benito Marincó Ya tiene su camisa Bordada Por Full impresiones Así es que Full impresiones Está Anda happy Happy Feliz Mírele la cara Así es que Si le vieran la cara Amigos oyentes A nuestro Este Controlista Leonel López Contento Muy alegre Porque su camisa De full impresión Está ahí Full impresión Del colegio Luis Alfonso Velázquez Así aquí en Managua Dos cuadras al sur Media cuadra arriba Usted quiere Verse como nosotros Como este staff Deportivo Grande Quiere verse Bien vestido Bien Que sus camisas Estén muy bonitas Así que puede llamar Al 22 52 50 28 Full impresión Ahí los espera Para andar como nosotros Elegantes Así es que Hoy tenemos además Vamos a comentar un poquito Acerca de la nota Del triunfo De nuevo Allá en Japón Y un mexicano Más Que se agrega A la lista De noqueados Por el nicaragüense Román El Chocolatito González Así es que Muy impactante ¿Verdad? La pelea Hoy Este día Hoy En esta madrugada De hoy domingo Así es que Las primeras impresiones Que dio pues El Chocolatito González Fueron Estoy muy feliz Y gracias Teiken Por tenerme aquí En Japón Otra vez Cuando me dice Que tengo una pelea En Japón Yo siento que estoy Peleando en mi país Muchas bendiciones Y besos para todos Así es que Esas fueron las primeras Palabras que brindó Esta madrugada Román El Chocolatito González Después de haber Noqueado pues Al mexicano Blanquet Así es que Ya vamos a estar Comentando sobre eso Mientras Ricardo Martínez Se prepara Con toda la información Y todo Lo que pudimos Desvelarnos Benito Marenco Así es que Muy buenos días Benito Marenco Y ya vamos a estar Hablando sobre eso Y más Acerca de la continuación Ya nos atacaron Benito Marenco Ya de mañana Tan de mañana Ya nos dijeron De que como salió El Boer ayer Así es que Ya vamos a brindarles Toda esa información Del resumen Acerca de la continuación De la novena edición De la liga nicaragüense Del béisbol profesional Buenos días Benito Marenco Buenos días Licenciado Buenos días Ricky Buenos días A todos los amigos Que siempre están en sintonía Creciendo este programa El día de ayer Estábamos allá En el campo de Carnic Y todos los amigos Que siempre Pues nos hemos conectado Siempre hemos estado Bajo El contacto De anotación Y de Juegos Y ahí Benito Siempre te escuchamos No nos saludas Cómo no hermano Nosotros siempre estamos saludando Al equipo De los amigos ¿Verdad? Los amigos Donde anda dirigido Por Luis Castillo Ah Hucho Por Hucho Sí Luis Castillo Luis Castillo anda con Servicentro Con Servicentro Efectivamente Ah Propaganda gratis Entonces Propaganda gratis Para Hucho No para Este Luis Padilla Ah Luis Padilla Luis Padilla Es el que anda con El equipo De Los amigos Para el licenciado Pastor Ordóñez Y también ¿Por qué no? Para los amigos De la Supermercado La Colonia Que el día de ayer Los apabullaron Ah El primero No se merecía Perderlo Mi hermano Tellez ¿Verdad? Pero Un Un out fácil En tercera base La tercera No pudo tocar Al corredor Y después Vino un flight De sacrificio En extra inning Y ahí se terminó Pues el juego Victoria Para el equipo De los amigos Y el otro El otro juego También fue Victoria para los amigos Así que Nuestras felicitaciones Después de todo Están haciendo algo importante Independientemente De ganar y perder Lo importante Es estar jugando Y Desde luego Que siempre va a haber Alguien que va a perder Alguien que va a ganar ¿Verdad licenciado? Así es Esa es una ley Uno gana Otro pierde Así es Pero lo importante Es saber perder Es saber perder Efectivamente No enojarse Llegar tranquilo Y además De que Esto es un deporte Que nos une A todos Nos une Tanto El béisbol El softball El boxeo El boxeo Muy buena También La pelea Esa que ya Decide El licenciado No une El fútbol Lo que le pasó A usted Lo cejo Así También Así que A todos los amigos Felicitaciones Por estar en Sintonía De este hermoso Programa Que Sigue Adelante Ni un pie Para atrás Así que Nos han felicitado Muchos Nosotros le agradecemos Y recuerden Que estamos A través de Estamos A través de Radio Managua Allá en la hermana República de Costa Rica En la web Estamos En el mundo Tanto Escuchándonos Como viéndonos Estamos Allí en la Página www.radio800.com Y ya no es La gigante Del diá Es la Internacional Del diá Licenciado Así es Así es La Internacional Del diá Es el nuevo Slogan De Radio 800 Así que Los invitamos Estimados amigos Saludos Para todas Aquellas personas Que nos ven Desde el exterior De Nicaragua Que siempre Pues los tenemos En nuestro corazón Y le Por supuesto Les felicitamos Porque tienen Buenos gustos Efectivamente Y menos gastos Bueno Si Entre menos gastos Y más gustos Tenga uno Más favorecido Estamos Happy Happy Así es Así es Que Tenemos una llamada Vamos a darle paso A la llamada telefónica Alejandro Serna Alejandro Serna Marenco Adelante Alejandro Habré familiar suyo Radio 800 Buenos días Buenos días Ahí en cabina Alfredo A Benito Serna A Charlie Al controlista Bueno A todos los que están Allí Buenos días A la gustada Afición del programa Que divulga Que divulga el softball Y el béisbol En sus partes medulares Se llamaba Tempranito Porque Tengo que ir a hacer Una diligencia Y entonces Para cumplir Con los compromisos De dar los resultados Pues De la liga Del softball Terretero Y la liga De Don Bosco Pues Estamos cumpliendo Ayer pues Lo que pasó En Don Bosco Fue Perdón Lo que pasó En la liga empresarial Y ferretero Fue lo siguiente Aquí En el campo De juego Donde iba a jugar Rochin Con el equipo Berta Díaz Lamentablemente Al equipo Berta Díaz No le están Ligando los jugadores Y pues Forfitio Ganó Por partida Doble Por forfite El equipo De Rochin En el campo De Carnituno Donde se iba Donde era El clásico De la liga La colonia Con los amigos Pues Aquí hubo Barrida Del equipo Amigos Pastor Ordóñez Sobre la colonia Anteriormente Le pagaron Medio vuelto Al equipo De 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 los amigos Ya que En la primera vuelta A la colonia Le habían metido Los dos juegos Y Y la verdad Que son dos equipos Que están Competitivos Competitivos Creo yo Sin molestar A los otros Equipos Que Estos son Si no se enfrentan En las semifinales Por estadísticas Creo que Estos son los que Van a ir A la final Por la línea De jugadores De la calidad De jugadores Que ganan También el equipo Alma Y Y El equipo Servicentro Andan buenos Equipos Hay que mencionarlos Que son También Fuertes Candidatos A A Disputar Las semifinales Y Y por qué no La final Pero Pero En el papel Estos son Los dos Equipos Que Han demostrado Han arrasado En la liga Y Ayer se enfrentaron Al primer juego Finalizó En Muerte Súbita Cuatro carreras Por tres Le ganó Manuel Avileja A Jimmy Telles Cuatro Tres Aquí Por la Colonia Que solamente Batearon Cinco Y Se destacó De uno Uno Carlos Carlos Cajina De uno Uno Con un Con un Doble Por los Amigos Se destacaron También Batearon Cinco Hits Imagínense Como Estuvo El Duelo Cinco Hits Por equipo De dos Uno Rony Monge Y de dos Uno Pedro Mendoza El Segundo Juego Amigos Trece Colonia Nueve Aquí El Ganador Fue Manuel Avileja Se llevó Las dos Victorias En relevo Final Y Perdió Cristóbal Romero Aquí Se destacaron De cuatro Tres Manuel Avileja Bateando También Con Con un Anotado Impulsada De cuatro Dos Yair Se vive Con tres Anotadas Un doble Un triple De cuatro Tres 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 Uno Con dos Anotadas Dos Impulsadas Y de cuatro Dos Bayron Acevedo Con tres Carreras Anotadas Por el Equipo La Colonia De dos Uno Edi Centeno Dos Anotadas De tres Dos Harold Cajina De cuatro Dos Jairo Gutiérrez Y de dos Uno Alberto Betanco La Vaquita Barrida De los Amigos Pastor Ordóñez Sobre el Equipo La Colonia En otro Campo De juego Selecto Con los Yankees De la Primavera Aquí Pues El Primer Juego Yankees De la Primavera Trece A doce Dejaron En el Terreno Al Equipo Café Selecto Ganó Enrique Martínez Y perdió Carlos López En este Juego De cuatro Dos Francisco Castillo Y de tres Dos Alexander Pérez Con tres Impulsadas Por el Equipo Café Selecto Y por el Equipo Primavera Se destacaron De tres Trece Edwin Barberena Con dos Anotadas Tres Impulsadas De cuatro Dos El Señor Marvin Zamora Con Un Anotado Impulsada El Por tres Este Fue Knockout Aquí Ganó Fernando Silva Y perdió Pedro Rafael Montalbán De cuatro Tres Lester Martínez Con Dos Par De Honrones Cuatro Impulsadas De cuatro Tres Donald Castillo Con Una Anotada Una Impulsada Y de Tres Tres Douglas Galarza Con Cuadrangular Tres Anotadas Dos Impulsadas Por el Equipo De La Primavera Y por Café Selecto De Tres Uno Alexander Con Una Anotada Una Impulsada Y en El Campo De Juego Servicentro Versus Alma Distrito 6 Pues Allí El Primer Juego Nueve Para Servicentro Dos Para Alcaldía Distrito 6 Aquí El Ganador Fue Everlandino Y perdió Efraín Romero De Cuatro Dos Bayron Medrano Luis El Palo De Cuatro Dos De Tres Dos Jair Ordoñez Palanca Con Dos Anotadas Y de Cuatro Dos Carlos Baneda Con Tres Impulsada Por El Equipo Servicentro Y por La Alcaldía De Dos Uno Perdón Javier Rodríguez De Tres Uno El Ramírez Y Carlos Álvarez De Tres Uno El Segundo Juego Pues Aquí Una Con Hato De Pleito Entre Entre Los Una Decisión Al Mánager Del Alcaldía Y Dicen Que Según El Informe Empujó Al Árbitro Habiendo Confiscación En El Cuál Pues La Barra Se Exaltaron Y Pues Se Arme Un Con Hato De Pleito Gracias A Dios Que No Pasó A Más Pero Si Llamamos Pues A la Talma Que Esto Para Hacer Deporte Para Hacer Amistad Y No Es Conveniente Que Haya Discusiones Pues Por Creo Yo Que Somos Todos Somos Humanos Y Siempre Pues Fallamos En Algunas Que Otras Cosas Y Si El Árbitro Pues La Según La Apreciación Que También Uno Lo Mire Porque Yo Puedo Tener Desde Un Ángulo Una Visión Y Otro Pues Miran Desde Otra Visión Otra Cosa Pero La Verdad Que No No Hay El Peligro Es Cuando Ya Las Claramente Claramente Los Los Informes De Árbitro De Anotador Para Para Ver Pues Que Se Puede Hacer Porque La Verdad Que Se Llega A divertirse Hacer Deporte No A buscar Pleito Ni En Amistades En La Liga Don Bosco Pues Don Mauricio Huete Será El Encargado Dar El Report Oficial Ya Que Él Tiene Los Documentos Él Llamará Más Tarde Y Hoy 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 Para Hoy En El Campo Coleman Un Juego Sencillo Ahí Licenciado Alfredo Tal vez Me está Repitiendo Constantemente Que Es En El Coleman El Juego Entre Los Gigantes Y El Boer 2 El Quinto Y Decesivo Juego Para La Semifinal Para Ver Quien Pasa La Final De La Liga Barrios Orientales Entre Estos Pero Me han Llamado Que El Juego En La Universidad Agraria Y En Ningún Momento Se Dijo Que Ese Juego De La Universidad Agraria Para Que Hoy En El Coleman A Partir De Las 9 Y 30 Boer 2 Versus Gigantes De La Luz El Ganador De Este Juego Ya Que La Serie Está Empatada 2 a 2 Irá Contra El Equipo Atmicon S.A Que Está Esperando Ya Que Barrió Al Equipo Universidad Agraria Una Entre Juegos Así Que Hoy Para Que Benito Y El Licenciado Charlie Si Nos Está Escuchando Pues Nos Repasen Que Hoy En El Coleman A Partir De Las 9 Y 30 El Juego Entre El Equipo Boer 2 Versus Gigantes De La Luz Duelo Entre Ocar Cávila Por Los Gigantes Contra ¿Quién Podría Ser Con El Boer Santiago Gutiérrez Podría Ser Oscar Orozco O El Mismo Marlobo Para Los Amantes Del Buen Espectáculo Porque Son Dos Buenos Equipos Conste Que La Serie Está 2 A 2 Allí Pues Vayan A Disfrutar De Ese Buen Juego Allí En El Campo De Coleman A partir De Las 9 Y Si Tienen Alguna Pregunta En Cabina Nada Más Agradecerte Alejandro Serna Así es Que Confirmado Entonces El Juego En El Coleman Así Mismo Así Mismo Licenciado Tal vez Me Nos hace El Favor Ahí De Repetirlo Varias Veces Porque Le Digo Incluso Ayer En La Noche Recibí Una Llamada De Un Pelocero Clave Del Boer Diciéndome Preguntándome Si El Juego Era En 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 Agraria Ya Que Uno De Los Representantes Le Había Mandado Un Chap De Que El Juego Iba A Ser En Agraria Pues Cosa Que No Desde El Miercoles Sabíamos Que Era En El Coleman Pues Para Que Ahí Nos Ayude Por Medio De Su Programa Ya Que Yo Sé Que Los Jugadores Escuchan El Programa Entonces Y Los Fanáticos Del Sop Escuchan El Programa Para Los Jugadores Que Todavía No Saben Están Escuchando Pues No Se Dirijan A La Graria Dirijanse Al Coleman Y Para El Sanático Que Le Gusta El Sop Al Coleman Porque Si La Verdad Es Un Buen Juego Un Buen Interesante Duelo Ahí Entre Esos Dos Buenos Días Alejandro Cerna Así Que Tenemos Una Cumpleañera Leone López Así Que Yo Quiero Felicitar El Día De Hoy Que Tenemos Una Cumpleañera Allá Es La Abuelita O La Mamá Me Tiene Confundido Eber Arauz Nuestro Corresponsal En Ranchería En Chinandega Así Es Que Nuestras Felicitaciones De Parte Del Estab Deportivo De Pisa Y Corre Aquí En La Internacional Del Diel Hasta Ranchería A La Abuelita O La Mamá Me Tiene Confundido Eber Arauz Confirmame Hermano Que Siempre Estás En Sintonía De Nuestro Programa Y También Usted Charly Maltés Tiene Otra Cumpleañera Efectivamente Un Cumpleañero Le mandamos Saludos De Aquí El Estad Deportivo De Radio 800 Al Señor Leonardo Mayorga Hasta Allá En Doña Iris Su Esposa A Leonel A Jorling A Mayer Y A A A Marta L Que Nos Tambió Que Es Más Aparte Ahí Pues Le Enviamos Todos Los Saludes A La Familia Ruiz Valle Así Que Felicitaciones Leonardo Y Que Dios Te Siga Bendiciendo Hermano Y A Toda La Familia Ruiz Valle Efectivamente Así Que Bueno Usted Benito Marenco Tiene Otros Bueno Este Nosotros Siempre Estamos Saludando Y Felicitando Todos Aquellos Amigos Que Están De Cumpleaños Esta Semana La Jovencita Martina Rodríguez También Está De Pláceme Nuestra Felicitación Ojalá Que El Señor Nuestro Padre Celestial Le Siga Dando Más Vida Y Mejores Éxitos Por Supuesto Esos Nuestros Deseos Del Programa Pisa Y Corre Efectivamente Y Toda esta La música Del Happy Birthday Pues va para todos ellos Licenciado Del Happy Birthday Va para todos ellos Así es Efectivamente Así es que Y ahí está la respuesta Ya ve Así es que ve Ahí está la respuesta Mire ya la respuesta Ahí está el chat Gracias Ever Arauz Buen día Licenciado Mi madrecita Se llama Salvadora Espinosa Y está cumpliendo 99 años Nos dice Ever Arauz Allá en Sintonía En Ranchería Chinandega Así que Felicitaciones Entonces Para 7 de la mañana Las 7 de la mañana Con 32 minutos Así es que Tenemos una llamada Así es que Felicitaciones Entonces Para La madrecita La mamá De Nuestro amigo Nuestro corresponsal Allá en Ranchería Chinandega Ever Arauz La señora Salvadora Salvadora Espinosa 99 años No es muy fácil Llegar a esa edad Ya un siglo Un siglo completo Ya me imagino yo La mamá De Nuestro hermano Nuestro amigo Ever Arauz Ya me Me imagino Haberse criado En esos Polvasales Y en esos Algodonales En ese sector Tremendo Así que Creemos el fondo Un poquito Ahí Leonel Muy bien despierta Mira Que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que Para los amigos que nos están preguntando En ese juego decisivo Allá es En el Walter Holleman El quinto juego Y decisivo Entre el Boer 2 Y Los gigantes De la luz Tenemos una llamada Leonel Vamos a darle paso A la llamada Buenos días Está en su programa Pisa y corre Aquí en la internacional Del dial La 800 Buenos días Buenos días Buenos días Adelante Le escuchamos Buenos días Adelante Le escuchamos Buenos días Adelante amigo Buenos días Antes que nada Para felicitarlo Por su magnífico programa Y agradecerle la cooperación Que da usted al equipo De los caballeros Del reparto San Rafael De Tipitapa Por regalo del mate Que nos hizo Alfredo González Licenciado González Ah si El látigo Nos llama Aló Si adelante Adelante Parece que Parece que no tiene retorno El amigo Pero Si se trata Del látigo A ver si nos está Escuchando A ver Se trata Del látigo Así que nuestras Felicitaciones Y también El licenciado Quiere decirle algo Así es Que lo que pasa Es que Está la liga De veteranos Mayores De 35 años Que se está jugando Allá En el barrio De San Rafael En Tipitapa Entonces ellos Andaban jugando Con Como le decimos Nosotros Echar el mate Con una troza Un bate Como decía Una porrita Una porrita Andaban Como decía El hombre De la máscara Con un bate Eton Ah con un Eton Con un Eton Si entonces Yo pues saqué Uno de mis arsenales Que tengo por ahí Pues verdad Ricardo Martínez Saqué de mis arsenales Y me dieron Licenciado No tiene ahí un bate Que no Mire que no Ya no confiscaron este Claro si estaba Chopeadito Ustedes saben que es prohibido Es ilegal Es ilegal Efectivamente Por norma Por reglamento Es ilegal jugar con esos bates Entonces Se trata pues De cosechar amistades Y ayer pues Me dediqué Pues fui a visitar Al famoso látigo Y le regalamos Pues ese batecito Que teníamos por ahí Ya antes lo habíamos hecho Y siempre lo vamos a seguir haciendo No era Eton Si el que le regaló a usted No era un bate Un Mike No no Mike no Porque no los aceptan En esa liga Porque ya sabes Son mayores de 35 años Y son peligrosísimos Y además juegan con la pelota S300 Ah pues si Peligroso Entonces Esos son los bates Pero son pesaditos Los de Sofiton Pero Yo quise regalarle Uno mejor Pero no podía Tenemos una llamada Vamos a darle paso A la llamada Adelante Buenos días Por su magnífico programa Y porque ha apoyado Siempre los deportes Como nos ha apoyado Aquí en el reparto San Rafael De Tipitapa Porque aquí Hámonos un bate De Sobol Bueno Y esperando En la ayuda Siempre De su programa Piscorre Claro que sí Aló Sí, sí Adelante Adelante Aló Adelante 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 Parece que está Sin retorno El amigo No encendió El equipo de sonido El látigo ahora Sí Adelante Aló Adelante Adelante amigo Lo estamos escuchando Adelante Felicidades por el programa El magnífico programa Y el apoyo Que presta siempre Al deporte Don Alfredo Licenciado Alfredo González Bueno Claro que sí Claro que sí Bueno Gracias Bueno Ok Así es Así es que Siempre nosotros Vamos a seguir haciendo Esos Esas gestiones Mientras podamos Y así pues como lo hemos hecho Con las pequeñas ligas Con otras personas Que se nos acercan ¿Verdad? Buscando apadrinamientos Como dicen que ya viene El barco para Carlitos Valle Así que ya vamos a estar hablando Sobre esa preselección infantil Y también ya Ricardo Martínez Se metió a la onda El staff Porque ya le consiguió Un ahijado Al Chivo García ¿Ah? Así que ¿Ah? Es magnífico A él le vienen unas cosas También dicen para El Bobby Fajardo Así que Vienen unas chimpinilleras Vienen unos conos Vienen unas No sé cuántos Así que está muy contento Dice el Chivo García Con ese ahijado ¿Qué le consiguió a usted? Ricardo Martínez Sí, excelente Bueno Y pienso que este muchachito Yuao Sale destacando En esa liga interna Lo importante Es la visión Que tiene Bobby Fajardo Donde anda siempre Arma liga Con la única intención De sacar a flote El fútbol Nicaragüense No importa De qué lugar Sean los muchachos Y esta vez pues No hizo la sección Del colegio de la calle Saleo Llobao Muchacho que tiene Bastante habilidad Y sobre todo Que viene creciendo Con la buena base Y con la buena cultura Que eso todos sabemos La historia de Roberto El Bobby Fajardo Que a propósito Les mandamos Por darles saludos Además de que La red Mano Amiga Usted sabe que Javier El Chivo García Que nos tuvimos por acá Es miembro Es miembro de esta red Mano Amiga ¿Verdad? Y de la red De exfutbolistas Para exfutbolistas Y no podría Haber dejado De ser la excepción De no apoyar Digamos a este ahijado Pues que ya El Chivo García Está muy contento Y de eso se trata Chete Malte ¿Verdad? De eso se trata ¿No? De que si se nos acercan Y nosotros Podemos hacer La gestión Podemos hacer El contacto Tenemos que seguirlo haciendo Mientras esté Exactamente a la disposición Mientras nosotros Podamos hacer Todas las gestiones Para ayudar a personas O equipos Que necesiten Realmente La ayuda de nosotros Y a como nosotros Podamos ayudarle Pues nosotros vamos A estar al tanto De ayudarle a estas personas Porque la realidad De las cosas Es de que Se trata de que Nosotros cosechemos amigos Y ayudarle a todas Estas personas Pues quieren divertirse De una u otra manera Bien Bueno Nosotros vamos a continuar En el programa Piz y Corre Ya tenemos toda la información Para el día de hoy Los resultados Del campeonato De béisbol superior Nos referimos a la liga Nicaragüense A la liga de béisbol Profesional Nicaragüense Los resultados Del día viernes En Rivas El equipo De los orientales Se impusieron Con marcador De 11 a 5 A los gigantes Ganó este juego Christopher Cooper Y lo perdió José Fragoso Otro Otro de los resultados Que tenemos Hay una nota Dice Por segunda vez En la liga De béisbol Profesional Nicaragüense Luani Sánchez Impulsa 5 carreras La primera Fue el 24 De octubre Del 2012 Con el Boer Versus León Muy importante La nota Y correspondió Dice A Dwight Britton De los gigantes Quien lo Ha Conseguido Tres veces Las anteriores Fueron Con el equipo León El 3 de noviembre Del 2010 Con el oriental En Granada Y el 12 De noviembre Del 2011 También Contra el equipo Del Boer En Managua Está buena la nota En la ciudad De Chinandega El equipo Del Boer Se impuso Con marcador De 9 a 3 A los Tigres De Chinandega Tan Cuesta va a haber rodada Los Tigres De Chinandega Ya ganaron ayer Ganaron ayer Ya le vamos a dar la información Ya vamos a estar hablando Sobre eso Se jugaba el inicio Del quinto inning Con dos sábados Cuando llovió Y el partido Que inició A las 6 Y 15 De la tarde Se suspendió Este juego Este fue Dice Cancelado A las 9 10 De la noche Bueno Aquí tenemos Las posiciones Pero vamos a darle A conocer Los resultados Del día De ayer Sábado 9 de noviembre Acá en la ciudad De Managua El equipo De los Tigres Se impusieron Con marcador De 8 A 6 Al equipo Del Boer Salieron De la mala racha Ganó este juego Isidro Pantoja Y lo perdió Johnny Polanco En el juego En el juego De la ciudad De Granada El equipo De los Orientales Se impusieron Con marcador De 3 A 2 Cerrado Del juego A los Gigantes Había un out En el cierre Del inning Número 9 Cuando se anotó La carrera De la victoria Hit Empujador De Jimmy González Ganó este juego Martín Narváez Y lo perdió Wilber Bucardo Así que La posición De los equipos Después de esta jornada Dice que El equipo De Rivas Marcha a la cabeza Con 6 victorias 4 derrotas Los Orientales Allí cerquita A 7 victorias Con 7 victorias 5 derrotas No hay juegos De distancia Licenciado El equipo Del Bóer 5 victorias 4 derrotas A medio juego De los 2 equipos Del primer lugar O sea que Hay 3 equipos Que están casi Casi cerca Muy cerca Muy cerca Mientras que El equipo De Chinandega Que ayer miró Pues su segunda victoria Tiene 2 victorias 7 derrotas Y está A 3 juegos Y medio De distancia No muy alejado Licenciado Así es No muy alejado Pero necesitan Meterle más pimienta Como decimos A los nicaragüenses Para poder ver El sol claro Juegos Del día de hoy Domingo 10 de noviembre En la ciudad de Granada En este caso En este caso Refiriéndonos Al juego Del Oriental Y los Gigantes El Oriental Estaba perdiendo Dos carreras Por una Hasta la parte Baja De la octava entrada Ahí Ahí Dos por cero Estaba Y en la parte baja Del octavo inning El Oriental Se acerca Con una carrera Y en la parte Baja Del noveno Anota Las dos carreras Que fueron Las que con Jimmy González Al bate Dejan el terreno Al equipo De los Gigantes Ya es la segunda El segundo juego Primero que le quita El invicto Al equipo De los Gigantes El equipo Del Oriental ¿Verdad? Y en esa oportunidad Pues fue Yadil Mujica Que con bases llenas Conectó un hit A las paraderas Del Ray Fielder Y dejó en el terreno A los Gigantes Con ese juego Le quitó el invicto Y ayer Este Jimmy González ¿Verdad? Que ya supera Más de los 500 Y resto 508 Que por ahí va Ya arriba De los 500 hits Fue El que El que Impulsó Pues Ya en la parte Baja De la novena entrada Y con un out El que produce Pues la carrera Y Con la que deja A los Gigantes De Este A los Gigantes En el terreno Así es que En bateo Los líderes Ahí está Juan Carlos Urbina Está de líder De los batidores Hasta ayer ¿Verdad? Hasta ayer Según la información Que tenemos Hasta ayer Está batiendo Para 500 Randall Simon Hombre A este lo tienen Del pelo Los lanzadores Del equipo oriental Lo tienen bien controlado Controladito Así es que Hombre Le he visto su debilidad ¿Verdad? Como todo Como todo bateador Curva hacia abajo Ese hombre No le pega Así es que Para los que me escuchan ¿Verdad? Cuando se le mire A ese hombre ahí Curva hacia abajo Bajita Son vueltas para arriba Porque él solo mira Para el cielo ¿Verdad? Entonces curva para abajo Ahí está listo Como decimos popularmente Ya lo tenemos Descauteado Nosotros Así es que Ya saben A los lanzadores Que me escuchan En la profesional Porque yo soy Un buen consejero Charly Martez Somos buen consejero Entonces los consejos Que damos aquí Los agarran Curva para abajo En equinita afuera Le hace daño Dice así Entonces LHD Se escribe ahí Le hace daño Curva Curva abajo Es que Cuando yo estuve En las pequeñas ligas Ramiro Turuño Fue el que me enseñaba A mí a escautear Entonces me hacía ¿Verdad? Dibujar Un plato Un home play Y me ponía puntos Así se acomodan Los pies Del bateador Entonces pone L tal cosa Con clave Le hace daño LHD Curva abajo Daño en tal zona Exacto C C A Curva abajo O duro arriba Entonces Ya con clave Y uno va haciendo las anotaciones De acuerdo a la numeración Del bateador Y entonces Ramiro Turuño Ya estamos dando clase De escauteo De picheo Que barba Es una buena manera Para que los lanzadores O para que los mismos bateadores Vayan teniendo un récord Y así Es decir Es un arma De doble filo ¿Verdad? Tanto para el bateador Como para el lanzador Oye Carlos Aragón No quiero que lleves el mensaje Porque no quiero Que me lleven ¿Cómo se llama? De escauteador Del oriental No hombre Aquí estamos Aquí estamos bien Saludos pues Así es que decíamos Que los líderes Ahí está Juan Carlos Urbina Del Boer Quien batea para 500 Hasta ayer Randall Simon Del equipo de los gigantes De Rivas Batea para 394 Hilton Calderón También del equipo Del Boer Quien batea para 368 Y 8 Más hits conectados Hasta la fecha Está Wellington Dottel Del equipo oriental Quien lleva 15 Seguido de Hilton Calderón Que batea 15 hits Y también está Randall Simon De los gigantes Quien batea para Que batea 13 hits En Jondrones Ahí está al frente Ronald Gar Del equipo de los gigantes Quien tiene 3 Juan Carlos Urbina Tiene 2 Al igual que Juan Camilo Del equipo del Boer En Picheo Hasta la fecha De líder en efectividad Elvin Orozco De los equipos De los gigantes Quien lanza para 0.00 De efectividad Diego Sandino Entre más viejo Más roble Más duro Está Diego Sandino Del equipo oriental Quien lanza para 1.04 De efectividad Seguido de Roger Marín Del equipo de El Boer Quien lanza para 1.13 De efectividad Pero hasta ayer Porque ayer le fabricaron Carreras A Roger Marín ¿Verdad? Así que ya debe de estar Por ahí Un poco más abajo Así que En carreras impulsadas Randall Simon De los gigantes Con 10 Al igual que Luani Sánchez Del oriental Empatado también Con José Pineda Del mismo equipo oriental Así es que En más Juegos ganados En lideratos de Picheo José Fragoso De los gigantes Quien tiene 2 Empatados con Roger Marín Con 2 Y Diego Sandino Del equipo oriental Que tiene 1 Más ponches propinados José Fragoso De los gigantes Tiene 15 Seguido de Christopher Cooper Del oriental Quien tiene 13 Seguido de Royny Rodríguez Del bóer Quien tiene 10 Así es que Eso es la información Pues Y entre los mejores Lanzadores Licenciados Disculpe Elvin Orozco Del equipo de los gigantes Tiene 0.00 de efectividad Así es Así es Le sigue el muchacho Este de Diego Sandino Diego Sandino Que tiene 1.04 De efectividad Roger Marín Del bóer Sí Roger Marín Del bóer Es el tercero Que tiene 1.13 Para mencionar Algunos bateadores Y lanzadores Por supuesto De la liga De béisbol Profesional Más atrás Hay una gran cantidad Que no terminaríamos Ahorita Así es Así es que Nos quedamos sin medalla Ayer nos Vapuleó Venezuela Que ya la habíamos ganado En el campeonato Panamericano Suba Lo habíamos noqueado Noqueado Y ayer fue Donde volvieron el vuelto Así es Pero Allí pues estuvo al frente Muy buen trabajo El que hizo Jorge Luis Avellán Un saludo Para todos los amigos Que nos escuchan Allá En la ciudad De ¿A dónde? Allá donde están jugando En Panamá Ah en Panamá Ah sí Allí están en sintonía Todos los Amigos Los muchachos Ayer están en sintonía En la ciudad de Panamá Escuchando A ver que dice El programa Pisa y Corre Y Jorge Luis Avellán Especial Nos envía unos saludos Adelante entonces Jorge Luis Los oyentes Radio 800 Programa Pisa y Corre Muy especialmente A todos los niños Y a todos los entrenadores Dedicados 100% Al béisbol menor Al béisbol pequeño De este país Ese era Jorge Luis Avellán Quien lo entrevistamos Antes de su viaje A este torneo Panamericano Pero de todas formas Ya Nicaragua estaba Clasificada Para el campeonato mundial Que no se define la ciudad Charly Malte No se define el país Perdón Verdad Que va a ser el próximo año Como para esta misma fecha No sabemos si va a ser Ahí mismo Panamá Efectivamente O los Estados Unidos Pero bueno Vamos a esperar Bueno son las 7 de la mañana Con 50 minutos Vamos a pasar entonces Allá con Lionel López Mientras Charly Maltés Y Ricardo Martínez Se hacen bien los amarres Y se preparan los guantes Porque nos van a hablar Un poco de boxeo Y acerca de la pelea Del chocolatito González Lionel López Nosotros no somos los mejores No estamos en competencia Somos originales Ya regresamos Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana ¿Te gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayoral o profesional? ¿Te gusta el softball femenino? ¿El softball masculino? Anúnchese aquí En Producciones Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Llámenos Al 22 55 2766 O bien A nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Variedades Yair Variedades Yair Ofreciéndoles Extensos surtidos En cristalería Artículos para el hogar Artículos deportivos Y todo en juguetería Estamos en Managua En el mercado oriental De la iglesia El Calvario Dos cuadras arriba Una y media cuadra Al sur Ahí a mano derecha Yader Vallejos Gerente propietario Todo lo que necesite Para su hogar Variedades Yair Debe visitar Artículos deportivos Arostegui Somos distribuidores directos De las prestigiosas Marcas de bates World Miking Combat Boundat Marushi 100% fabricados En los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates Los tiene aquí Artículos deportivos Arostegui Llámenos al 22-80-0577 O bien a nuestro celular 88-82-2646 Artículos deportivos Arostegui Bueno, ya están listos los amarres Puestos los guantes A ver, quiero ver Vamos a revisar Ya saben que esta pelea es limpia Nada de golpes bajos Así es que Todo listo Entonces A boxear Entonces adelante Vamos a hablar Sobre la pelea Del Chocolatito González Y ayer pues Un mexicano más Que se Suma a la lista De los noqueados Por el nicaragüense Román El Chocolatito González ¿Valió la pena Desvelarse Ricardo Martínez? Si, efectivamente Valió la pena Recordemos que Nuestro bicampeón mundial Román González Que si no era duda Pues Si no me equivoco Esta es la quinta O sexta ocasión De que Román González Se presenta en Japón Donde siempre Saca bastante En alto El nombre de Nicaragua Sobre todo La técnica que él utiliza Está muy Muy depurado ¿Qué podemos decir Sobre el rival Mexicano como lo es Oscar Blanquete? Esta es la quinta ocasión De que Esta es la quinta ocasión Que el nicaragüense Román Pues se enfrenta Allá en Japón Y la verdad Es la cosa pues De que todo le ha salido bien Porque a él Se ha venido invicto Pues Y ha tenido Mucho aprecio Allá también De los nipones Le tiene mucho cariño Ahí Una categoría Que él está saltando El 112 Sería la categoría Mosca Donde en esta categoría Hay muchos Muchos boxeadores De muy Muy buena calidad Incluso Tiene este japonés Que tiene 18 victorias Solamente tiene Tres derrotas Como lo dice El japonés De nombre Arigashi Que es el campeón Que posiblemente El problema es De que ambos boxeadores Son de la misma escuela De Aquito Onda Sin ninguna duda Pues no lo van a poner Si puede buscar Ahí sería fácil Buscar ese título Pero como son de la misma escuela No creo que Aquito Pues Deje relegado Este boxeador Japonés Si puede buscarla Por otra vía Que sin ninguna duda Tiene muy buenas cualidades Pero lo más Impactante Lo más impactante Digamos que Se logra Ver Digamos En Román El Chocolatito González Es que Mantiene Y avanzó A su invicto Porque tiene 37 peleas Y 37 ganadas Y 31 de esas 37 peleas Son Ganadas por Knockout Y Oscar Blanquet ¿Verdad? Que era el rival Del Chocolatito González ¿Verdad? Es la primera La primera derrota Que le propinan En su carrera Boxística ¿Verdad? Ya que Blanquet Tenía 32 ganadas Y 7 peleas Empatadas Y 23 por knockout Y hasta ayer Fue la primera derrota Para este Boxeador mexicano Recordemos que no era Por el título De campeonato Era interino Además era como Un ensayo también Porque estamos hablando De que Román El Chocolatito González Está incursionando En esa nueva Categoría ¿Verdad? Y la pelea Fue pactada En 113 libras 113 libras Mientras Román Tenga rivales Que sean Conflutativos Va a ser muy difícil Que le gane Recordemos que siempre El boxeador nicaragüense Siempre va a ser adelante El problema va a ser Cuando a Román Le ponga Boxeadores estilistas Que se muevan a los laterales Se muevan Pasos péndulos Va a ser muy perjudicial Porque Son boxeadores Que se mueven Tan rápido Entonces El desgaste Para Román Va a ser demasiado Por el momento Estos rivales Que están en 113 Son rivales Que van siempre Se adelante Que caen En la garra Que caen En el juego De Román Así que Por lo visto El panorama Está Muy muy bueno Para Román En esa categoría Estamos hablando Entonces De que De que El Román Ha peleado Con peleadores Que casi no se mueven En el ring Que él siempre Lo está esperando Porque él está Estático Es cierto La verdad La verdad Él se mueve Pero los boxeadores Siempre Así como Estás diciendo Tú En el ring Ellos siempre Caen en la trampa De él Porque no se Está moviendo Mucho Excelente Y ese gancho De izquierda Lo acompaña Muy bien Con la derecha Al rostro Para qué más Vamos a interrumpir Entonces La nota Del tema Sobre el boxeo Porque tenemos Una llamada Telefónica Leonel Vamos a atender La llamada Buenos días Está en su programa Pisa y Corre Aquí en la internacional Del dial La 800 Buenos días Sí, buenos días Alfredo González A Charly Maltey A todos los que Acompañan El programa Pisa y Corre Que se transmite En Radio 800 Buenos días Domingo Le hablamos Adelante la información Al presidente De parte Mauricio Huete Saludos Correspondiente A la liga Ya que tenemos Nuestro poder La información De la liga Del centro Juvenil Don Bosco Donde el día Ya se dieron Encuentros En los diferentes Campos De este centro Juvenil En el estadio Cuando se estuvieron Enfrentando El equipo De Improvisa Frente a Vega Cerco En el primer partido El equipo De Vega Cerco Fue derrotado 17 carreras Por 16 Aquí en este partido Ganó el juego Héctor Salmerón Y lo perdió Bayron Torres En el segundo juego El equipo De Vega Cerco Volvió a ser derrotado Con un marcador De 15 carreras Por 6 Por diferencia De carreras Fue derrotado En 6 episodios Aquí ganó El juego Luis Molina Y perdió El abridor Ángel Vega En el campo Número 3 Del centro Juvenil Don Bosco Se enfrentaban El equipo De Renacer Frente al equipo De Movisa El equipo De Movisa Derrotó 13 carreras Por 6 A Renacer Aquí ganó Francisco Hernández Y perdió Edgar Guillén En el segundo juego El equipo De Renacer Volvió a ser derrotado Con un marcador De 9 carreras Por 8 Aquí ganó Franklin Espinosa Y perdió Miguel Ramírez En el campo Don Bosco Número 4 Se enfrentaban El equipo De San Cristóbal Frente a Conmeyma Mayoreo Aquí el equipo Del Mayoreo Derrotó Con un marcador De 12 carreras Por 2 Por diferencia De carreras En 6 episodios Ganando Álvaro Velázquez Y perdiendo Ramón Ross En el segundo juego El equipo De Conmeyma Se llevó Su victoria Derrotando 8 carreras Por 5 A San Cristóbal Ganó Armando López Y perdió Héctor López En el campo Número 5 Donde se enfrentaba El equipo De la cura Frente a Conmeyma Roberto Wendez Este es el primer partido Ganó el equipo De la cura Estado Con marcador De 9 carreras Por 3 Ganando Francisco Zamora Y perdiendo Paulino Humana En el segundo juego El equipo De Conmeyma Fue derrotado 7 carreras Por 5 Por la cura Estado Ganó El abridor Por el equipo De la cura Estado En Mil Mayorga Y perdió Denis Martínez Por el equipo De Conmeyma En el campo Del número 6 Del centro De la cura Se enfrentaba El equipo De los guerreros Frente a Coilza El primer partido Se le confiscó Al equipo De los guerreros Debido a que Nocto Completaron La colocación De las almohadillas Ya que Presidían Colocar En el home play Una base Que no era correspondiente De esta manera De esta manera El equipo De Coilza Se adjudicó El juego Por la guía De la confiscación De juegos En el segundo juego El equipo De los guerreros Derrotó 5 carreras Acordó A Coilza Ganando Marvin Torres Y perdiendo Joel Morán Esa es correspondiente A la liga Del centro Juvenil Don Bosco Que el día de ayer Se revisó Una programación Más El día de hoy En la liga Hermanos en Cristo Que se revisa En el centro Juvenil Don Bosco También Tenemos que Estarán enfrentándose En el campo Número 4 Coilza Frente Construcciones Martínez Y los amigos Frente al laboratorio Rappers En la continuación De la liga Este es el inicio De la tercera etapa Después que El día Domingo Domingo 3 de noviembre Se enfrentaron En el campo Número 4 Del centro Juvenil Don Bosco Lo equipo Los amigos Y los novatos Aquí ganaron Los amigos Dos carreras por una Ganó Mario López Y perdió Emir Mayorga En el segundo juego El equipo De los novatos Arrotó 6 carreras Por tres De los amigos Ganando Francisco Rivera Y perdiendo Cruz Casco En el campo Número 5 Se enfrentaron El equipo De brigada Motorizada Frente al Coilza Aquí había Jugado En el final Del quinto Cuando se Dio la diferencia De carrera A favor de Coilza Ganó Carlos Teguería Y perdió Manuel Santana En el segundo juego Lobos de Coilza Derrotó 11 carreras Por tres A la brigada Motorizada Ganó Eduardo Arreola Y perdió Marcos Palacio En el campo En el campo Número 7 Se enfrentaban El equipo Laboratorio Rarte Y Construcciones Martínez Este No se dio Debido A la ausencia De Construcciones Martínez Y de esta manera El equipo Laboratorio De Rarte Se adjudicó Ambos partidos El destacado De la semana Embató Echner Torre El equipo De Coilza Bateando De 6 5 Y Empechó Carlos Teguería El equipo Lobo de Coilza Al ganarle Al equipo Los amigos Después de estos resultados La tarde Posiciones Queda de la siguiente manera El equipo Amigo Y Coilza Empatado En primer lugar Con 15 Victorias 17 Derrotas Construcciones Martínez 15 Victorias 9 Derrotas Seguido El equipo Laboratorio Rarte Con 14 Victorias 10 Derrotas Novatos 5 Victorias 5 Derrotas Brigada Motorizada 9 Victorias 13 Derrotas Y el equipo De los Piratas En la última Posición Con 5 Victorias 15 Derrotas Como Marcha Los lideratos Individuales En Pichero Tenemos que Edgar Gutiérrez Es el líder En efectividad Con 1.33 El ponche Profinado Tenemos que Es Mario López Con 32 Y en Porcentrada Victoria Y derrota Mario López Del equipo De la brigada Motorizada De los Amigos Perdón Tiene El registro De victoria Y derrota Y en bateo El líder De bateo Del equipo Construcciones Martínez Edgar Ramírez Con porcentaje 557 En cuadrangulares Carlos Avilés De construcciones Martínez Con 10 Y en carreras Producidas Con 32 El mismo Avilés El que Comanda El liderato De Conrones Y de carrera Y de carrera Producidas Esta Esta ha sido La información Correspondiente A la liga Del centro Benito 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 Y la liga Hermanos En Cristo Bueno El Chocolatito González Recordemos Recordemos que El primer asalto Sin no era duda Se lo llevó De calle Román González Puso el orden Marcó la diferencia Dice Yo soy el campeón Independientemente Que se venga a saltar Una categoría muy diferente Mas en barco Dio clase Los golpes contundentes Lo dio Román González Al grado tal De que Ese golpe Que le mete El gancho de izquierda Que lo tiene Contra la lona Y lo completa muy bien Con la recta derecha Donde la cabeza Del mexicano Por un poquito más Y la ataca El refre Muy atento A la pelea Recordemos que Hace poco Hubo un muerto Y han habido Muchos muertos En el boxeo profesional Que han lesionado Estaba a la vista Latente El tercer hombre del ring E inmediatamente Dijo Mejor que digan Aquí perdió Que aquí murió Correcto Efectivamente Bueno y vamos a ver Que es lo que es Para el futuro Del chocolate Sin ninguna duda Pues yo pienso Como lo estaba diciendo Y repito y recalco Mientras Mientras Le pongan Boxeadores Que en esta categoría Hay boxeadores Bastante aguerridos Que van hacia adelante Es el terreno De Román González Lo he visto No en una vez En miles de ocasiones Guanteando en los gimnasios Y cuando le pones Boxeadores escurridizos Que eso es la diferencia Que en el boxeo Todo boxeador Nicaragüense Desde nuestro Este Alice Arguello Pasando por todo Siempre el boxeador Nicaragüense Es aguerrido El va para adelante Le puede partir la ceja Le puede sacar sangre De las cosas Román González Esto te indica De que en el pago Román González Tiene toda la que ganar ¿Qué se visualiza Para este año 2014? Bueno Muchas perspectivas Hemos visto Que poco a poco Los posibles rivales Que podían enfrentar Román González Han venido cayendo En el que se puede Verjar bastante Este muchacho Que peleó con él Que ya le ganó Últimamente Y no creo No tengo El menos duda De que Román Tiene fácil Muy fácil Verá Como pudimos ver Ayer Lo que demostró Ese tercer título Lo único que Bueno Efectivamente Y también Ojalá Pues En este proceso Así como va El nivel Que va subiendo No le han salido Muchos peleadores Estilistas Como tú lo estabas Porque va a tener Problemas Cuando él se encuentra Con boxeadores Que son estilistas O escurridizos Sí O escurridizos Totalmente de acuerdo Con tus puntos de vista Hay que tomar en cuenta Bastante De que Ojo Hay mucho 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 Que ver esto Es muy diferente Ser Ponerte Un sparring Muy bien Sparring Es una cosa Y guanteo Es otra ¿Por qué le digo esto? Porque simple y sencillamente Yo quedando en un gimnasio Yo quedando en un gimnasio Yo puedo ver Escuchen bien Escuchen bien Hay mucha diferencia Porque cuando vas Vas a parrear conmigo Charly Ok Te pongo la norma Yo soy el campeón Vas a parrear Vas a aguantarme Cuidadito Te de pasar la mano Porque no hay billullo Y tampoco El cuidado me ha golpeado Si no me ha golpeado Y no tenés A qué decir Yo sparrineé Con el culano de tal Claro Ahora cuando vas Al guanteo Es muy diferente Medaite 2 Repartamos Repartamos las manos Como se dice Eso es muy diferente Ahora Cuando vas con el sparring Vas moldeándolo A lo que dice La esquina Del campeón Entonces Ahí lo estás protegiendo Mientras en el guanteo Es muy diferente En el guanteo Nos partimos los dos Vamos para adelante Y eso es lo que Debe ser bastante El guanteo Te ayuda más Que el sparring Sí Porque hay que ver Como en el guanteo Como van guanteando Vas aprendiendo A caminar también Y hay que En esa situación Está bien también Ahí Porque en el ring Hay que aprender A caminar también Yo estuve en un guanteo Que tuvo Juan Palacio Con un muchacho No sé si fuera Con Feli Alvarado Juan Palacio Se va Iban a hacer 4 o 5 asaltos En el segundo Juan Palacio Se bajó Para que teo esto El muchacho Fue contratado Vas a hacer sparring Le metió Un golpe fuerte Palacio dijo No Está aquí nomás Lo llamó En la esquina Y dijo Siga No Yo no sigo O sea Sintió Y no le gustó Y eso no es muy bueno Claro Pero hay que una cosa Esto Te va a marcar Porque Ahora miremos Como está ese boxeador Simple y sencillamente Ahora Si le recuerdo Cuanto de boxeador Tomalo como punto de referencia Él iba a pelear Para esta fecha Con este muchacho Roger Collado No dio el peso No está dando el peso Entonces esta pelea Se cayó En sí Dice Es muy diferente Como repito Para mí mejor es El guanteo directo Que le sparring Que lleva muchas cosas A favor Que lo protege Y entonces Lo está engañando Y a esos niveles Papá A esos niveles No podés estar jugando Porque ahí no son 5 ni 10 pesos Ni nada Ahí son millones Miles Y tenés que Fajarte con todo el coraje Porque si te protege Aquí en tu casa Allá papá Ya te No te van a hacer Pácil la cosa Efectivamente Así es que De eso y más De eso y más Aquí nosotros Siempre comentando Acerca del boxeo Y otras disciplinas deportivas Así es que Recuerden que Nosotros andamos Cache, caché Como dice Benito Marenco Porque nos viste Full Impression Full Impressiones También está ahí Del colegio Aquí en Managua Luis Alfonso Velázquez Dos cuadras al sur Media cuadra Arriba Así es que Si quiere andar Como nosotros Elegante Eleganzunso Otras camisas Por ahí Que nos brindó Full Impressiones Quedaron elegantísimas Así que Para el fin de año ¿Qué pasa? Si las estrenamos Ustedes me dicen Y ya vienen por ahí Las otras que Ya van muy pronto Pues Vamos a estar Regestionándola Ya me dijeron Que sí Benito Marenco Ya me dijeron Que sí ¿Verdad? Ahí voy a decir Pues Quien me las Quien me las regaló Pues Porque ¿Por qué vamos a esconder? ¿Verdad? La FICE Van Centro Me regaló Las camisas Las próximas camisas Que nos vamos A estrenar El próximo año Y ustedes me dicen Pues que estas que nos regalaron Quedaron Super bonitas Excelentísimas Así que Pero Sigue cosechando La idea loca De Charlie Maltese De que nos vistiéramos Y hoy pues ya hemos Cosechado tantas Y tantas Que Ah Vení Este Charlie Maltese Efectivamente Así es Y ya Solo en este año Van a hacer Y ahí Los vamos a ver Pedir el año Viejo Entonces Con camisas nuevas Entonces Ustedes deciden Si entrenamos Si entrenamos Bueno es que verdad En diciembre En diciembre Todo el mundo se estrena Se compra su camisita nueva Que sí licenciado Me han dicho Algunos amigos En los campos de juego Que cuando van a salir Las camisetas Para obsequiarle A todos los Que escuchan Efectivamente De eso es lo que iba a hablar Que para el aniversario Del próximo año Ya estamos haciendo Las gestiones Verdad Para regalarles camisetas Pues verdad Vamos a buscar ahí Unas camisetas A colores Y de distintos colores Y ya hablamos Con Full Impresiones Que es uno de nuestros Patrocinadores Para que ellos pues Les pongan el logo De Pisa y Corre Y estaremos pues Para nuestro aniversario Regalando pues Esas camisetas Así que bueno Vamos a prepararnos Entonces Benito Marenco Con la información Porque dice que No hemos hablado De las pequeñas ligas Y de las Peewee Tampoco hemos hablado Acerca del Sosbol femenino Vamos a preparar Entonces un poco de eso Y más Acerca de las ligas Peewee La continuación Del campeonato Allá de la liga Ciro Molina En el campeonato De béisbol infantil También la liga 14 de septiembre Se prepara la liga Femenina Ciro Molina Donde están ya Los equipos Las Pulor El equipo del Rodeo Sabana Grande La Quintanina Está invitada El equipo Ebenecer Y también Al equipo De Don Salvador Castro El equipo Del Barrio San Luis Así es que Ya están Esos equipos Preparados Para la próxima Tienda En la primera liga De softball De lanzamiento Modificado De la liga Ciro Molina Pero antes Leonel López Nosotros No somos Los mejores No estamos En competencia Somos Originales Ya volvemos ¿Le gusta El béisbol Menor El béisbol Juvenil El béisbol Mayorado O profesional ¿Le gusta El softball Femenino El softball Masculino Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante Desde al Llámenos Al 22 55 2766 O bien A nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Artículos deportivos Arostegui Llámenos Al 22 80 80 05 77 O bien A nuestro celular 88 82 26 46 Artículos deportivos Arostegui Variedades 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 Yair Ofreciéndoles Extensos Surcudos Cristalería Artículos para el hogar Artículos deportivos Y todo en juguetería Estamos en Managua En el mercado oriental De la iglesia El Calvario Dos cuadras arriba Una y media cuadra al sur Ahí a mano derecha Yader Vallejos Gerente propietario Todo lo que necesite Para su hogar Variedades Yair Debe visitar Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Bueno, bueno Así es que le enviamos un saludo A todos los Están en sintonía Allá Benito Marenco Los muchachitos Del equipo De Roberto Clemente Que nos escuchan Allá en el sector De el barrio Ciudad Sandino Así es que ya están En sintonía Dicen los padres De familia Y quieren escuchar Dicen los muchachitos De allá pues Del sector de Bueno, no solamente Eso Charly Marte Del sector de Ciudad Sandino Y para la amplia audiencia Que tenemos allá En ese sector Del barrio Ciudad Sandino Y sectores aledaños A todos los seleccionados Porque los niños Han estado practicando Los de la selección Que van a Panamericanos No, estos son Charly Marte Los de Las Peewee El Roberto Clemente Los chavalitos Que tenemos Que los tuvimos por acá Pero también Ya vamos a estar hablando Sobre eso Charly Marte Adelante Entonces Charly Con lo que tenía Acerca de la La selección Porque ya está la selección De los que van al Panamericano Este fin de semana Este va a ser Efectivamente Los niños pues Como me he dado cuenta Han bien estado practicando Han estado practicando Porque se están preparando Para este Panamericano No les viene nada fácil No les viene nada fácil Porque vienen equipos De mucha competencia Bueno, pero los niños Como han estado practicando Pues lo han estado Entrenando muy bien Ellos han demostrado También muchas categorías En todos estos torneos Que ellos han tenido Han demostrado Y han demostrado Que ellos pueden Hacer bien el papel Y la verdad Es la cosa Y también Que hay muchos niños Y los padres Lo mejor de todo Que los padres Hoy en día Los han estado Apoyando a los niños Y así deben de ser Se deben de ser Sus principales patrocinadores Así es Así es que Sobre ese Panamericano Que va a ser Este próximo fin de semana Viene Venezuela México Panamá Costa Rica Honduras El Salvador Y Guatemala Y la selección Nacional de Nicaragua Ya está conformada Por Cristian Moreno Kenneth Ken Clayban Alex Morán Silver Solís Olston Rayo Elian Rayo Roger Leiton José Tijerino Wendell Moncada Jonathan Valdelomar Nixon Navas Anthony Ruiz Isaac Mondragón Luis Martínez Romer Gómez Carlos Valle Ahí está Carlitos Valle El hijo del Pepano El hijo del retumbo El retumbo El retumbo de la Quintanina Está también Milton O'Connor Lester Medrano Gerald Harkin Y Carlos Quinto Así que todos estarán Al mando de los entrenamientos Y de la selección Está Manuel Dormes Que es de Chinandega Ever Delgadillo Doña Angelica Ramírez Y también Pavel Malespin Es el cuerpo técnico De esta selección Que estará jugando Pues este próximo Fin de semana En los últimos Tres Panamericanos De dicha categoría Nicaragua Tiene dos Medallas de bronce Y una de plata Así es que Esperemos que este Próximo fin de semana Enfrentándose a México Venezuela Panamá Costa Rica Honduras El Salvador Y desde luego Que Guatemala Tenemos conocidos También de que Los juegos van a ser Ahí en el campo De Enel Y en el Roberto Clemente Así es Únicos dos campos Y ya la gente De México De los que vienen Para acá A Nicaragua Me estuvieron pidiendo Información Acerca de Los estadios Y también Que nos van a atender Muy amablemente Para que nosotros Lleguemos a hacer Entrevistas Fotografías Y todo lo que queramos Con los niños mexicanos Entonces ahí va a estar Ahí el staff De Radio 800 Su programa Pisa y Corre Y desde allá Nos estamos invitando A todos los padres A todos los que Les gusta Pues no solo los padres Sino que a todos Aquellos fanáticos Que siguen a los niños Y que de verdad Hay que darle el espacio A los niños Hombre Hay que darle el espacio A los niños Y que lleguemos a ver Pues ahí A los dos estadios Que van a estar disponibles Para el Panamericano De los niños Y van a ser allá En el Central Y en el Estadio Roberto Clemente Así es Entonces Benito Marenco Nos escuchan allá En el sector de Ciudad Sandino Los muchachitos Dice del equipo De Roberto Clemente Y también muchos padres De familias Que están siguiendo Y escuchando este programa ¿Por qué? Porque las Ligas Pigüe Están en una algarabilla Así es que Mucho béisbol Menor Hombre que bonito Me quedó bonito Ahí en la revista De este artículo Acerca de las Ligas Pigüe Y nos han felicitado También por nuestra revista Deportiva Pisa y Corre Muy excelente Muy excelente Que me han solicitado Como el staff Como el amigo Luis Padilla Que ya recibió A su correo Y en su Facebook La revista Si claro Es un esfuerzo más Y por eso siempre Nosotros somos agradecidos En primer lugar Con Dios Que nos da la paciencia Y la sabiduría Y los conocimientos Para seguir proyectando Acerca de los distintos deportes Y desde luego Lo que nosotros hacemos Lo hacemos con cariño Lo hacemos con respeto Así como también Pues le guardamos respeto A todos los que Nos siguen Y en especial A nuestros oyentes Y así como también Benito Marenco Entonces Démosle y guardémosle respeto Y démosle la información A la gente que nos escucha Allá en el sector De Ciudad Sandino El resto del país Y en el En la bolita del mundo Como dice usted Acerca de la continuación Del campeonato De las Ligas Pigüe Adelante entonces Benito Marenco Como no licenciado Vamos a darle a conocer Cómo está la posición De los equipos En la categoría Pigüe Continúa la farmacia Gurdian en la cabeza 21 victorias 6 derrotas Taller Rivera Con 14 victorias 5 derrotas Los amigos Gurdian 17 victorias 9 derrotas Los bravos Del Dimitrón Con 11 victorias 14 derrotas El Roberto Clemente Con 5 victorias 15 derrotas Pero metidos en la pelea Danto Junior Con 3 victorias 17 derrotas Y hay un equipo retirado Que quedó con 4 victorias 9 derrotas Como vamos a ver Aquí tenemos Cómo salieron El equipo Roberto Clemente Que es el que nos está escuchando No solo el Roberto Clemente Todos los niños Nos escuchan Y los padres de familia Por supuesto Aquí tenemos Dice que Del equipo Roberto Clemente Juan Pablo Díaz Tiene 639 puntos de promedio Felipe Vargas Con 538 Asiel Morales Con 538 Oscar Aguirre Tiene 532 Bismar Morales Con 500 Jimmy Morales También tiene 500 Einer Vicente 460 Einer Vicente Sammy Jiménez 455 David Kaled 412 Estrella Aguirre 406 Otro que tenemos Yosef 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 Quesada 275 Emanuel Baltodano 151 David Guadamuz Con 113 Abraham Mayorga Con 100 Y más atrás Están Roberto Jarquín Con 080 Perla Vargas Esta debe ser una niña Perla Vargas 0.001 0.71 Nada Verdad No ha consumido No ha consumido Y Roberto Aguirre Que le ha salido Blanca Nieve Y los 7 Nano De 3-0 Tiene 0.001 Ese era como Cuando usted jugaba Que 0.001 ¿Se acuerda? Esos son unos breves comerciales De Charly ¿Usted sabe qué? No jugaba No jugaba Porque no lo metía No jugaba en la banca Pero me metía Saludos para los Calienta Banca En la ganchería Así es Así es Bueno Así que Hay más Tenemos la categoría Pihue De la alcaldía De Managua La posición Y rápidamente 8 de la mañana Con 25 minutos Si efectivamente Aquí tenemos La posición De los equipos Los amigos 6 victorias Sin derrota Cachorros De la zona deportiva Claro 4 victorias Sin derrota El Germán Pomares Ordóñez Con 5 victorias Una derrota Roberto Clemente Ciudad Sandino 4 victorias 2 derrotas Bravo del Dimitrou 4 victorias 3 derrotas Los Dantos Junior Acahualinca 3 victorias 4 derrotas Las Américas Número 1 1 victorias 1 victorias 3 derrotas La 14 de septiembre 2 victorias 5 derrotas Distribuidora Caldera Rubén Darío Una victoria 6 derrotas Y Bastaola Norte Que no ha visto El sol claro No ha visto Un juego En victoria Tiene 6 derrotas Dice que Aquí tenemos Los mejores Bateadores Jefferson Rodríguez De la zona deportiva Batea para 714 Carlos Holman De la zona deportiva Para 708 Hay que irlo a ver Ese muchachito Hay que irlo a ver Así es Dicen que es una maravilla Bateando Nosotros que andamos Escauteando Ese es el hijo Ese es el hijo De la yegua De Carlos Eduardo Elton Rocha Del Rubén Darío 629 Oscar Aguirre De Ciudad Sandino 622 Andrés Chamorro De la zona deportiva 611 Juan Pablo Díaz De Ciudad Sandino 600 Después le siguen José Andrés Martínez Del Rubén Darío Que tiene 588 Otro de 588 Es Miguel Montalbán Del equipo Bravo del Dimitro Para mencionar Algunos Bateadores Y entre los lanzadores Podemos Destacar A Dylan Mena De las Américas Número 1 Tiene En efectividad A ver 3.53 3.53 3.53 Ahí anda Sí, sí, sí Yadiel Vargas También del Mataola Norte Que tiene 3.348 Y Joshua Josué Perdón Wembers Wembers De Lombrado Del Dimitro Tiene 347 Así que Para mencionar Algunos de los niños Porque es grande La lista Así es que También en la categoría Infantil AA En la liga menor Ciro Molina Nos escucha Huicho Castillo Dice que siempre Está pendiente Por lo menos Dice Dame la posición De los equipos Claro que sí Así es Luis Castillo No, no No escuchó A su broderazo ¿A quién? A Alejandro Serna Ah, no No, pero siempre Está pendiente En el programa Es importante Un saludo Para Huicho Así que El rodeo Está en la primera posición Con 5 ganados Y 2 perdidos La academia Está con 4 y 3 El Camilo Chamorro Con 3 y 3 Y los Toritos Del primero de febrero Están con 1 ganado Y 3 perdidos Los mejores lanzadores David González Del equipo del rodeo Lanza para 0 Punto doble 0 De efectividad Y los mejores bateadores Ahí está Enrique Mena Del equipo del AKM Quien batea para Un porcentaje de 500 Y Ricardo Garay También del equipo De los Toritos Quien batea para 500 Esto después En la liga infantil A Mientras que en la liga infantil AA Ahí está pues En la primera posición El equipo del rodeo Que tiene 5 y 2 La 5 y 2 Y ahí está pues La información Que teníamos acerca De la academia Y la liga Ciro Molina En la infantil A Y también En la infantil AA Así es que Mientras tanto Que ayer sábado 10 de noviembre Del 2013 En el campo deportivo Los Coquitos Esta es la información Que nos envía José Romerito Cortés Así que prácticamente Dice En el campo deportivo Los Coquitos Del IND Prácticamente Ese un potrero En las instalaciones Del IND Hombre Que barbaridad Así que se realizó La doble programación La serie final De la liga De béisbol infantil A Roberto Urros A primera hora El equipo cachorro Del 380 Entregó vencido Al equipo de Vitexa Con marcador De 11 carreras Por 6 En 7 entradas Aquí ganó Por los cachorros Steven García Y perdió Por Vitexa Juan Membreño El segundo juego Los cachorros Del 380 Derrotan De nuevo Al Vitexa 10 carreras Por 8 Ganador Por los cachorros Marvin Valtodano Y por Vitexa Perdió Keidin Doña El otro resultado En la categoría AA La Academia Del IND Derrotó A los Dantos Junior 6 carreras Por 2 Ganó Por la Academia Del IND Carlos Carballo Y en la categoría Junior De 13 y 14 años La Liga Cristian La Liga Cristiana Realizó Doble Juego La Academia Del IND Derrotó A la Iglesia Dulce En nombre de María 5 carreras Por 2 Y ganó Por la Academia Brian Medina Y perdió Por Dulce María Carlos Uriarte El segundo juego El Arelis Derrotó A la Iglesia Del Carmen 12 carreras Por 4 Ganó Abraham Sevilla Y perdió Álvaro Calero Esa es la información Que nos envía Siempre muy amable José Romerito Cortés Al programa deportivo Pisa y Corre La Internacional Del Día Amigos De Cronistar Alfredo González Benito Marenco Charlie Maltés Y por supuesto Que ya nos incluye A Ricardo Martínez Son las 8 de la mañana Con 30 minutos Así es que tenemos Mucha más información Ya llegó Don Carlito Romero Ah Hoy el oriental Está en Managua A partir de las Ah En Granada Ah en Granada En la Gran Sultana Frente al Al Boer A las 11 de la mañana 11 de la mañana Dice Carlito Pueden escuchar pues Ahí nosotros siempre Vamos a estar 11 de la mañana Nos confirma Carlito Romero ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo Carlito? Con los ojos ¿Verdad? Lo mira Hermanazo Un saludo Para Carlito Romero Así que dice que cambió los lentes Carlito Romero Te mira más Más Chavalón Más chavalón Más saludable Siempre hay que andar contento Y alegre Así que un saludo Para el staff de la Internacional del Día La 800 Así es que sigan las transmisiones Hoy A todos A nuestros oyentes Allá Hombre Yo quiero saludar siempre A mi amigo A mi corresponsal Allá Ever Arauz Que siempre me está enviando saludos En las transmisiones de los juegos De la Internacional del Día La 800 Así que Qué agradable tener esas amistades Chati Maltese Desde Ranchería Desde Ranchería Ah Inning a Inning Ahí va Pero como los muchachos ahí Dicen Qué molesta Este Saludando al gran Alfredo González No pero No es cierto Pero qué bien Así es que La gran semifinal Pues continúa hoy Esto en el softball De lanzamiento femenino De la liga De softball de lanzamiento Rápido El domingo pasado Allá en el campo de Enel A primera hora El equipo de la Albaniza Las mimadas Vencieron seis carreras por cinco A la policía nacional Ganó Xiomara López Y perdió Andrea González Esta es la zurda La zurda Andrea González A segunda hora El equipo de las mimadas Vuelve a vencer Dieciséis carreras por seis A la policía nacional Aquí ganó Las mimadas Perdón Uno y uno Así que ganó Andrea González Y perdió por el equipo De La policía Elizabeth José Así es que Allá en el campo De Plaza del Sol Esto es en la semifinal El equipo de Santa Ana Venció quince carreras por cero A las Américas Uno Ganando Imelda López Y perdiendo Angelita Artola El segundo juego Favoreció siempre Al Santana Cuatro carreras por dos Ante las Américas Uno Ganó Auri Velázquez Y perdió este juego Lucrecia Guerrero Así es que De esta manera El equipo de las mimadas Tienen dos juegos jugados Dos ganados Al igual que el equipo De el Santana Las Américas Uno Y la policía nacional Están con cero y dos La programación Para hoy En esta continuación De la semifinal A la una de la tarde En el campo de Enel La policía nacional Recibe Al equipo de las Américas Uno Mientras tanto Que en Plaza El Sol El equipo de el Santana Recibe A las mimadas Esto será Estos juegos serán A partir de La una de la tarde Esa es la información Pues que tenemos muchachos Acerca de La continuación Del softball De lanzamiento Rápido femenino De Managua Y ya se prepara Como decíamos La liga Ciro Molina La liga femenina Donde ya le hacen La invitación A usted Charlie Maltés O al manager De su equipo Del equipo De la Quintanina Ya están confirmadas Las Pullor Sabana Grande Ebenecer El Rodeo Y también Esperan la confirmación Del equipo De el San Luis Y estoy seguro Que don Salvador Castro Nos está escuchando Dicen que Hay una tremenda Organización Y la estructura De la La organización En este caso De la junta directiva Del béisbol infantil Del béisbol mayor Se va a hacer cargo De la liga Ciro Molina Por lo tanto Tendrán Un buen respaldo Administrativo Efectivamente Vamos a ver también Si bueno Usted ya fue testigo También que nosotros Encontramos al licenciado Fernando Vido Cuando fue campeón Estaba enfrentando El equipo El equipo de Managua Allá en el estadio En él Los encontramos ahí El licenciado Fernando Vido Nos decía pues Que tenía Algunas cositas Unos bates Unos guantes Para el equipo De la Quintanina Que en realidad La verdad Después de que Hicieron un buen papel Por primera vez Las muchachitas Se enfrentaron ahí A ese torneo Y fueron campeonas Pues también El equipo Interesante También pues Vamos a ver Si visitamos Al licenciado Fernando Vido Para que nos dé Estas donaciones Porque el equipo De la Quintanina La femenina Ahí va Ahí vamos Ahí vamos Yo sé que Fernando Vido No te va a decir Que no No, no, no Hay que ir Hay que ir a buscarlo ¿Qué le parece La tragedia Que estuvo Eusebio Cejo Bocceador profesional Que casi se le dio Un rayo Así que Preocupante Un niño falleció Porque Ahí van tres Esto fue En la comarca Del Chongo En la norte De Chinandega Un rayo Cayó en seco Si un niño De 14 años Este muchachito Eso es cerca De ranchería Este muchacho Es de por ahí Del lado De un lugar Que se le llama El Chonco Creo que de ahí Si me confirmas La noticia Porque yo lo vi Este muchacho Lo vi Cuando estaba iniciando Y lo hacían ahí Ponían cuatro Estacas Cuatro estacas Y ahí Armaban un ring ¿Verdad? Pero en el suelo Y Eusebio Este muchacho Eusebio Ocejo Es de ahí No estoy seguro Este Eber Arauz Yo creo que es de ahí Del sector El Chonco Que estaba un poquito Antes de Después de la Grecia Antes de Antes de ranchería Antes de la joya Creo que Si me confirmas Por ahí Eber Arauz Yo creo que de ahí Este muchacho Lo que llama Este muchacho De que Tenía un combate Previsto Para el 17 De este mes De noviembre Eusebio Oceo Pero A raíz de esto Pues Están en el hospital Hacen unos chequeos Obviamente Era un chequeo Después de pasar Esta tragedia No es para menos Ahora Para el estado anímico Emocional y físico Que el boxeador Va con dos muchachos De 14 años Sucede la tragedia ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo impactará esto? En la vida En el aspecto psicológico En el futuro Porque Jovencito Con toda su vida De 14 años Uno fallece Instantáneamente Va al hospital Él Sufre quemadura Ese va a ser el dilema Ahora ¿Cómo va a reaccionar A estado anímico Este muchacho Que es muy buen boxeador Ya ha estado en combate Importantísimo A nivel internacional Pero Lo bueno que Gracias a Dios Eusebio está Ya fuera de peligro Esperando que se recupere Y que Veramos Cómo puede reaccionar Los muchachos Que iban con Eusebio Ellos son Son familiares Ellos Recordemos que En esos lugares Siempre Está bastante El afecto humanístico La armonía Que hay entre ellos Y van a dejar Unas bestias A un lugar Entonces Lamentablemente Pasé esta tragedia Dos muchachos Jovencitos 14 años Uno fallece El otro pues Salió ileso Y salió Producido De este muchacho Eusebio Eusebio Preocupante Porque Recordemos Ahora Ahora Te hago otra cosa La promotora Siempre Firmas Contratos ¿Cómo va a hacer ¿Cómo va a hacer La promotora Humánicamente? ¿Cómo va a aceptar esto? Bueno Si es una tragedia Hay un punto Que hay que establecerlo No peleemos No te quitamos la bolsa No te publicamos Pero a ver Cómo acepta Cómo reacciona La promotora La promotora Ya con Contratos ¿Qué puedes hacer Ante esa situación? Una situación Que a nadie le gusta Pero puede suceder Moraleja para todo ¿Verdad? Un consejo Bueno yo lo que si La moraleja es que no hay que firmar contrato Bueno para todas las personas Valga lo que nosotros estamos hablando aquí Y no solo por el hecho Que se haya sucedido Esta gran tragedia Pues ha sucedido Y ha venido a suceder Antes casi no se miraba Ahora están los rayos en seco Aunque no esté lloviendo Pero uno dice ¿Pero qué lo podemos capear? Dice uno Si no está lloviendo Pero los rayos Las tormentas están A la orden del día Y cuántas muertes Se han habido Y más en el campo Y se nos reporta En este sector Claro yo estoy consciente De que ese occidente Exactamente En Chinandega Siempre la lluvia Y los rayos Siempre están A la orden del día En ese perímetro En ese lugar Pues tengo información De que ya hubo también Un fallecido Un joven De que Un celular Sí Ah sí exactamente Los rayos Y también así que A eso exactamente Eso ya me ha quitado Entonces Bueno a todas las personas Yo en lo general A mis hijos Cuando yo estoy Yo soy temeroso Porque hay que ser temeroso De la palabra del señor Porque eso es Entonces viene usted Charlie Y agarra un trapo negro Y se lo pone en el espejo Exactamente Vengo para adentro Y les digo a mis hijos A mis hijos Bueno métanse para adentro Porque ellos saben que no Todas esas personas De que Tienen Hasta los muchachos Hombre en el deporte Imaginen Estamos hablando En el En el En el fútbol Los muchachos Cuando andan ahí en el estadio Ahí andan jugando Y cuántas veces Ya no han pasado hermano Hay que tener mucho cuidado Y todas las personas Uno mismo inconscientemente Viene y Ay que estoy bien Y está agarrado de las berras O eso Exactamente Eso de las berras Todo eso De estar afuera de la casa No señor Hay que meterse para adentro Para que Y desconectar todo Para dar todo Exactamente Bajar los breaks De todo eso Esa es una buena recomendación Así que Hombre También Estábamos escuchando Aparte un poquito De lo social Estamos escuchando También las tragedias Acerca de las muertes Que están sucediendo Acerca de la De los Por el dengue El problema del dengue El síndrome febril Si pero Es que también No entendemos Verdad que No se Ya lo decíamos El otro día Ricardo Martínez Para que guardar Tanto calache Tanta cosa Si no te sirve No te sirve Véndelo Véndelo No pero Es que si no te sirve Regalarlo O tenés ahí Un adianto Para que te sirve Eso Es basura Y te estás criando El basurero Más bien Te estás buscando Criadero Eso sirve Y al ojo Y que Que difícil Es estar viendo Un niño Licenciado Hace Antenoche Estuve en un centro De salud Viendo a unos niñitos Con dengue Que triste Que triste Estar viendo Todos esos niños Si una persona adulta No aguanta esto Ahora una criatura Que tiene menos defensa Y son los peores afectados Porque las muertes Que hemos visto Que ya vamos sumando Diecisiete Si Verdad Son menores de edad La última fue una niñita De cinco años Y ya no digamos La gran cantidad Más de mil Niños Que están hospitalizados Todavía Con este problema Del síndrome Así que la recomendación Hombre Es que si aquella basura Toda aquella lata Llanta Botella Todo aquello Que está perjudicado Un colchón Un colchón viejo Un pedazo De trapo viejo Hay que limpiar Hay que hacer un poquito Como decía El filósofo de ranchería Mi tío Cleto Hay que ser sucio Pero Hay que andar Limpio Y remendadito Pero andar limpio Así decía mi tío Cleto Yo le decía Que era el filósofo de ranchería Uno puede ser pobre Y andar todo parchadito Pero andar limpio Estas son culturas De que se han perdido Paulestinamente Recordemos antes Como era toda la sociedad Pobre sí Pero honrados Y limpio Anteados Limpios Y la palabra Valía Pobre Pero Anteados Así es Así es que bueno Son las 8 de la mañana Con 40 minutos Vamos a pasar ¿Tiene más algo ahí Benito Marín? Bueno no teníamos ahí Pero vamos a pasar Vamos a pasar entonces Allá con Leónel López No sin antes decirle Charly Mantés Que nosotros No somos los mejores No estamos en competencia Somos originales Ya regresamos No lo hemos dicho en inglés Variedades Yair Ofreciéndoles Extensos surtidos En cristalería Artículos para el hogar Artículos deportivos Y todo en juguetería Estamos en Managua En el mercado oriental De la iglesia El Calvario Dos cuadras arriba Una y media cuadra Al sur Ahí a mano derecha Yader Vallejos Gerente propietario Todo lo que necesite Para su hogar Variedades Yair Debe visitar Artículos deportivos Artículos deportivos Arostegui Somos distribuidores directos De las prestigiosas Marcas de bates World Miking Combat Bombat Marushi 100% fabricados En los Estados Unidos Y Canadá ¿Por qué ir a comprar ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates Los tiene aquí Artículos deportivos Arostegui Llámenos al 22 80 0 5 7 7 O bien a nuestro celular 88 82 26 46 Artículos deportivos Arostegui ¿Te gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayoral o profesional? ¿Te gusta el sotbol femenino? ¿El sotbol masculino? Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La Gigante Desde Al Llámenos Al 22 55 27 66 O bien a nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Escuche el programa El programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del sotbol Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La Gigante Del Dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Continúa Continúa Continuamos Entonces La Liga de Sotbol De lanzamiento Lento William Chou Colindre En su 27 Campeonato 2013-2014 Adunixa Cayó Ante la Cooperativa Colón El domingo pasado 11 a 6 Ganó Roberto Blas Y perdió Por El equipo De Adunixa Juan Valverde A segunda Ahora El equipo De la Cooperativa Colón Completa La Barrida 5 carreras Por 2 Aquí ganó Ricardo Parrales Y perdió Pedro López En el campo De Plaza El Sol El equipo De Z Ganó 17 por 5 Había Libertad Ganó Aquí Juan Doña Y perdió Este juego Germán González A segunda Ahora El equipo Del Z Completa La Barrida 20 por 19 Ganando De nuevo Juan Doña Y perdiendo Este juego Germán González En el campo De las Américas 1 El equipo De los Brothers Derrotaron Al 5 Estrella 11 por 10 Ganando Miguel Guerrero Y perdiendo Roberto González A segunda Ahora Los Brothers Completan La Barrida 18 por 14 Ante el 5 Estrella Ganando Manuel Rivas Y perdiendo Este juego Martín Membreño La posición De los equipos Adunixa Está con 21 ganados Y 5 perdidos El Z Con 26 La Cooperativa Con Olón En tercero Con 15 Y 11 El 5 Estrella Con 10 Ganados Y 16 Perdidos Los Brothers Con 7 Y 19 Villa Libertad En la última posición Con 5 ganados Y 21 perdidos La programación Para hoy A partir de las 10 De la mañana Todos los juegos En el campo De Plaza El Sol El Z Se enfrenta A los Brothers De Aziza En las Américas 1 Adunixa Espera A Villa Libertad Y en Quintanina Donde va a estar Marisol Ya con toda Sopa Preparada Para brindárselas A los muchachos De el 5 estrellas Y la Cooperativa Colón Que van a llegar A la Quintanina Allí Al lugar Donde está Charlie Maltés Así que un saludo También para toda La gente De la Liga De San Rafael En Tipitá Porque contenía Hoy su programación Así que también Nos hace el llamado Ya Este Don Daniel Cardoza Que ya están Dice La Liga De la Tercera Fuerza Lista Las Esquelas Y las Convocatorias Para el Campeonato Navideño Para los Equipos Tradicionales Así que recuerde Que toda la información De todas las ligas De softball Del Béisbol Mayorada Están ahí En nuestro sitio web www.nicapizaycorre.com Y queremos agradecer Pues a todas las asociaciones Que nos envían Información Para la información Que tenemos De las distintas ligas Tenemos una llamada Leonel Justo Rufino Merece Adelante Justo Rufino El gran Justo Rufino Buenos días Justo Rufino Radio 800 La gigante del día Alfredo Y gracias A todos A los que están Ahí En cabina Y también Los que nos están Escuchando a través De Radio 800 La gigante del día Alfredo Solo para Recordarte Que hoy es El partido Entre El partido De serie final Entre el Real Esteliz Y el equipo De Managua A las 8 de la noche Va a ser En el Estadio Nacional Te invita Pues a todos Los aficionados Al fútbol Para que apoye A su equipo Capitalino Al igual Si usted es tiliano Y vive aquí en Managua Pues también puede hacerlo Ahí Hoy A las 8 de la noche En el Estadio Nacional De fútbol En la UNAM A las 8 de la noche También estamos invitándoles Para que nos escuchen A través de Radio 800 La gigante del día La transmisión Gigante Internacional De esta prestigiosa Emisora Con todo el Estadio De narradores Que nos acompañan En esta En este torneo Gracias Alfredo Y Ahí era el partido Que Lamentablemente No podemos Por fuerza mayor Transmitir A las 8 de la noche El partido Entre el equipo Del Walter Ferretti Y el equipo Del Drian En victoria Para No merecida Esta victoria Debido A grandes errores Que se cometen En la defensa Del Drian Y también Parte También Yo creo que Hubo Un El Pulpo Pinoza Un despede Que quiso hacer No pudo Al final En el momento Que cae el gol Pues que el árbitro Principal Arbizú Pues canta La falta Pero Se ve que No hubo Previsión De parte del árbitro El tenía que haber Pistado en un momento Que no cayera el gol Sino que hasta que cae el gol Lamentablemente Pues Arbizú Pista la falta Eso Indica que hay que Trabajar En En la En la En la preparación De los árbitros De nuestro país Nosotros estamos hablando De este partido De muchos De muchos partidos Que nosotros hemos seguido Y hemos andado Tras de Los diferentes equipos Pues viendo Toda esa situación Muchas gracias Alfredo Eh Felicidades Por este programa Tan prestigioso Y estamos a la orden También Para en Capital Deportivo A todos los días Gracias Alfredo Bueno muchas gracias A Justo Rufino Menese Hombre Bilingüe Así es Pronto Pronto Gracias Clasificó Rufino Clasificó Ajá Clasificado En enero Justo Rufino La verdad mi hermanazo Así que felicitaciones Entonces Así que Bueno y nosotros No clasificamos Entonces Y ahí Dice que Tiene que ser de cero Al segundo tiempo Los clasificados Tenían que ser de cero Hombre Ya Bueno Perdió Perdió El boy Bueno entonces Cuando ya En la traducción Ya no esté aquí El licenciado Va a contratar A Rufino No menece Porque va a salir Graduado Tiene que ser Rufino Sí Aquí vamos a estar We are not the best We are not in competition We are original Así es que Se fue Ya tenemos el enlace Para cuando regrese Erasmo Ramírez A Nicaragua Que ya está por Venezuela Verdad Va a estar jugando Ayer ya se presentó Le fuimos siguiendo los pasos Salió como a las 2 de la mañana A Nicaragua Llegó ayer como a las 10 Así que estamos bien informados Nosotros Así que ya está allá Con los cardenales de Lara Son 5 aperturas Nada más Las que va a tener Ricardo Martínez Nosotros tenemos un enlace Muy cerquita Muy cerquita Muy cerquita Ahí con Erasmo Ramírez Y nos va a conceder Una entrevista Nos dijo ya Bueno No vamos a decir el nombre Ni la persona Pero estamos ahí muy cerca Porque él nos va a brindar Una amplia Amplia Y a lo mejor Lo vamos a traer Nos dijo esta persona Aquí al programa Cuando regrese Porque lo más Son 5 aperturas Un mes La que va a estar Erasmo Ramírez Allá con los cardenales De Lara Que no andan muy bien Con balance de 8 ganados Y 15 perdidos Esto en el béisbol De la liga venezolana profesional Así que va un equipo Solo como decimos nosotros A calentar el chopo Nada más A calentar el chopo A ejercitarse un poquito Y ya estará de regreso Como mediados de diciembre Por acá En Nicaragua Erasmo Ramírez Bueno licenciado Vamos a continuar Con el programa Pisa y corre También quiero felicitar A Dennis Martínez Dennis Martínez Por la labor Que realizó Frente a los niños Las palabras Que mencionó Muy interesante Y por qué no También Vicente Padilla Que está haciendo Su academia Claro Allá en la ciudad De Chinandega Interesante Enseñando Todo lo que él Ha podido hacer En el Major League Baseball Ya estamos en contacto Con él Benito Ya Interesante Un saludo Para Loco Padilla ¿Verdad? Que ojalá siga adelante Mi hermanazo Y que el señor Pues le va a dar Muchas bendiciones Porque realmente Trabajar con los niños Es trabajar con el futuro De nuestro país Siempre irá con los halcones Vicente Para la Liga No, no, no Ya no Dice que estábamos leyendo Una nota que nos enviaba Edgar Rodríguez Dice que ya Vicente Pues a lo mejor Es posible Todavía no tiene equipo Para la proyección En Grandes Ligas Pero tiene proyección Para lo de la academia Pero esto sí Es una academia Con instalaciones Infraestructuras Campos Todo Es una academia completa Sí, esto no es Kindergato Como le llaman otros Máquinas Máquinas Todas cajas Jaulas de bateos Interesante Está tremendo Está tremendo Es una inversión Es una inversión Tremenda Y ya estuvo haciendo Un trayado con algunos muchachos Del sector Y el otro día me preguntó Oye viejo Me dice Oye viejo Me dice ¿Qué pasó con tu chaval O no tienes uno por ahí Tengo como cuatro Luego ahí por la Grecia Tengo otro en Tona Latte Dame los nombres Me dice Dame los números De teléfono Cuando mire un precontrato Contigo Te los mando Como un talento Como vamos a Aploar las cosas Tan sencillas No hombre Y ahí están mis muchachos Allá Así que Yo tengo uno allá Pues por Cosmapa Otro por Tonalá Otro por la Grecia Y ahí otro por El viejo Y muy de cerca Anda la fierita Así La fierita Saluda Para yo el campo Estuvo muy bonita La pregunta Y la interesante La entrevista Cuando tuvo esa participación Un chiquitín Que yo no me acuerdo Creo que se llama Kevin Un chichito Que yo fui ahí Cuando fuimos a la inauguración Allá Las pequeñas ligas De la fierita En Ticolotote Hay un chiquitito Que tiene como cinco años Y entonces le dice Denny yo quiero ser Como vos Pero ya están chiquitos Que buena Que interesante Este chiquitín Que interesante El muchachito Y ya pues se va despertando Y es que la abuelita Lo camina ahí Y este chiquitín Habla mucho Estuvo aquí Con Cuando dio la práctica La Interactuaron Este Juan Figueroa Y Yudil Mujica Ahí en la zona deportiva Y este chiquitín Que participa Muy bien Hay que darle seguimiento Este Yo del campo Me gustó La interacción La interacción Ya lo escauteó Ya lo escauteó No ese es de yo Del campo Es de la Es de la No 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 Ya lo escauteó En el sentido De ver la vivacidad Ah si 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 Muy habilidoso Este muchachito Y son de esos niños Necios Que están en el campo Ellos están bateando Ellos están corriendo Ellos están pasando bola Si sale un faul Van detrás de la pelota Son hiperactivos Definitivamente A eso como me decía El difunto Don Luis Zamora Verdad Que lo traemos a colación Él decía Que a esos muchachitos Hay que ponerlos A cachar Hay que ponerlos A cachar Porque ahí Ahí se les calma La tos Hay que ponerlos ahí Pero bueno Interesante Interesante Así que Recuerden pues hoy La transmisión De la Internacional Del Diel Del Diel a partir De las 10.30 De la mañana Ahí pues Con las entrevistas Desde el terreno De juego El equipo De el Oriental Frente a los Indios del Bóer Hoy a partir De las 10.30 Pues ya Puede enlazarse Aquí con la radio Carreras de carreras De carreras a uno Y once derrotas Que era el equipo De la bandera Juegos Para el día de hoy Dice Juegos pendientes De la segunda vuelta En el Madroño En Madroño Las Maderas El primer juego Y el segundo Betania Versus Los amigos Y rápidamente Para hablar De la liga Eugenio Lacayo Como La semana pasada Salieron El equipo De Villacuba Venció 9 a 5 A DNP Petronik En el primer juego En el segundo juego Villacuba Villacuba Se vuelve A imponer 8 a 0 Este Al equipo De DNP Petronik La En el campo De juego De Nacal Central El equipo Toyota Coprediza Venció 9 a 2 Al 18 de mayo Del primer juego Ganó Francisco Rocha Y perdió Este juego Francisco Le vamos a decir Francisco Mendoza En el segundo juego El equipo Del 18 de mayo Vuelve a caer Frente al Toyota Coprediza 3 a 2 Pero más cerrado Este juego 3 a 2 Este juego Lo ganó Dice Juan Pablo Valdivia Y Lo perdió Mauricio López La posición De los equipos Ya clasificados Por supuesto El equipo De Villacuba 23 victorias 1 derrota Toyota Coprediza 18 victorias 6 derrota Los amigos Con 11 victorias 13 derrota DNP Petronik Con 10 victorias 14 derrota Son los equipos Clasificados Y se quedaron El 18 de mayo Marineros 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 de Cahualique Los Cusucos En el béisbol Mayorada Allá En la liga De Tipitapa Así que saludos Si ya nos escuchan La liga Aníbal Ayala Así que ya está En la final Así que la final Inicia hoy Entre el equipo De los Zambranos Y el equipo De los Razo 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 Pero no Razo Razo Guardia No Razo Bandique Los Razo O los Reisot Así que No sabemos pues Cómo se pronuncia Reisot O Razo R-A-S-S-O-T Razo Esa es pues La final Que inicia hoy Allá En la liga Aníbal Ayala En Tipitapa Así es que Hoy pues La gran final Que inicia Hoy Así es que La serie es A 7 Al mejor De 4 Gracias por la información Que nos están enviando Allá los Anotadores De las ligas De softball Y de Baseball Mayor Allá En Tipitapa Así que gracias Recuerden pues que Hoy El gran partido Entre el Managua FC Y el equipo De el Tren del Norte 8 de la noche Aquí en el Estadio Nacional Efectivamente Rápidamente Antes de retirarlo La jornada De la liga Arturo Angarita Categoría Sub-20 Que este sábado Será la final Los partidos De ayer Resultados Don Bosco Venció 6 goles Por 3 Al equipo De Juventus Entre tanto Los Búfalos Vencieron 4 goles Por 0 Al equipo De Ciudad Sandino Guasmer Se lesó Con una victoria De 4 goles Por 1 Al equipo Munguía Si este mes En competencia Pasan a gran final Primero Y segundo lugar En este caso Don Bosco Que en primer lugar Va a la gran final Con el equipo De los Búfalos Será el próximo sábado A las 8 de la mañana En el Tomás Crancho La jornada Del femenino Será la siguiente manera El equipo De la Unan Managua Viaja hasta El departamento De Rivas Partido 1 de la mañana Rivas Unan En el fútbol Femenino Saul Alvarez Viaja al departamento De León Exactamente En el estadio En el campo De la Veranera Partido ya inició O va a iniciar A las 9 de la mañana Mientras tanto Que el equipo Deportivo Colocho Ante Matagalpa En el departamento De Matagalpa Dirianjen Viaja a Ocotal A enfrentarse Ante el equipo De Ocotal En el fútbol Femenino Internacional Clasificó La selección Mexicana Al vencer A la selección De Estados Unidos En el tiempo Complementario Quedaron empatado A un gol En la ronda Penaltis México La venció 4 goles Por dos De esta manera El fútbol Femenino Categoría Sub-17 Su boleto Para el Mundial De Costa Rica 2014 Y en la edición Número 15 Del fútbol Mundial Sub-17 La selección De Nigeria Obtiene Su cuarto título Al vencer Tres goles Por cero A México Recuerde Ustedes De ir ahora Al Coleman A ver la serie Bober 2 Versus Gigantes De la Luz Allá En el Coleman Único juego Sencillo Igual La semifinal Del softball Femenino En Plaza El Sol Y en las Américas Uno Así es que Vamos a estar por ahí Vamos a ver si pasamos por el Walter Coleman O no Pero vamos a ver si damos nuestra pasadita por ahí Así es que todo lo bueno se acaba Y lamentablemente ya no hay más tiempo para más Se acabó el tiempo extra Y nosotros llegamos al final de nuestro programa deportivo Pisa y Corre Aquí en la Internacional del Día Estuvimos con ustedes Leonel López Allá en el Control Master Benito Marenco Charly Maltés Ricardo Martínez Y su servidor El gran Alfredo González Les decimos que Hay que trabajar Y estudiar Para poder progresar Nos vemos hasta el próximo domingo Si Dios así nos lo permite We are not the best We are not in competition We are original Nos vemos hasta el próximo domingo Si Dios así nos lo permite Buenos días Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos de 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Un saludo Gracias.